3, 2, 1... Estamos al aire. Bienvenidos, muy pero muy buenas tardes, noches, días, y cuando sea que estés viendo o escuchando esto, tienes una vez más a Ceniza Sobre el Hielo, acá en la taberna de Rodgers, y... tenemos nuevamente a este hermoso cast por acá. Puel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien de poder estar acá con ustedes. Vengo de tráfico, cosas. Después de una feria espectacular, hoy estuve disfrazado de Kiss. Si quieren ver cómo es ese resultado con todo el maquillaje, vayan a mi Instagram. Pero por lo demás, me divertí un montón. Me estresé en el camino y estoy pasando la bomba con esta gente hermosa. Así que vamos a disfrutar. Me alegro, me alegro. ¿Pachi? Todo bien por aquí. No tuve tráfico, así que... Solo pasaste la bomba. De la cama al escritorio con algunos gatos en el camino. Alguien diría, sí, de la cama al living también, capaz. Como dijo un poeta. De la cama al living. Bien. Adrián, ¿cómo venimos? Bueno, nada, todo bien. Por fuerte. Tuve doble sensión de rolo hoy, así que vengo enchufadísimo. Bien. Me gusta, me gusta por ahí. ¿Sole? A.K.A. la Barbie Uruguaya. La Barbie Uruguaya. Hoy descubrimos que... Yo soy todo lo que quiero hacer. Listo. Chicos, descubrimos que Sole ha hecho todo. Así que básicamente es Barbie. Así que... Nada. Eso. Ah. Qué grande. Magnus. El recién llegado Magnus desde las lejanas tierras de Buenos Aires. Sí. Hola, chicos. Factura, colectivo, pava, la 9 de julio. Rubén y Oscar. Sí, sí. Pasé unos días en Buenos Aires. De paseo con la familia. Lamentablemente no nos pudimos encontrar con Cris esta vez. Hubo paro de subte. Sí. Listo. Listo para rolear un poquito. Bien. Genial, genial, genial. Bueno, tenemos una hermosa partida por delante. Tienen cositas. Así que vamos a la intro y ya volvemos con ustedes. ¿Por qué lo dijiste en vivo? Lo dijiste en vivo. Lo dijiste en vivo. El aliento de moco. Epa. Lo único que salió es... Ya estamos de vuelta. Lo único que salió fue... El aliento de moco. Hoy era que era un aliento de pecado. No. Listo. Me estaban haciendo bullying en la pausa. En la intro me estaban haciendo bullying. Por mi gripe. Dicen que estoy preparado para interpretar al dragón. Mira que vos empezaste amenazándonos. Sí. No te vas a hablar el santo cuando... Claro. Sí. Sí, señorita. Yo le hice bullying, pero él me amenazó antes. Está justificado. A lo que sabemos, somos gente muy madura y respondemos como nenes de cuatro años. Me dicen feo, le digo caca. Me parece perfecto. ¿A cuál? Por supuesto que sí. Espejito que rebota. Espejito rebota. Infinito punto rojo. ¿Eh? ¿Punto rojo? ¿Cómo? ¿No lo conocían? No. ¿Qué hija es eso? Infinito punto rojo. Acá Infinito punto rojo lo decía y cagaba a fuego todo el mundo. Ah. ¿Por qué? ¿Es un concepto matemático? ¿Qué onda? No, no, eso es. Se lava con jabón. No se lava con nada. No, no. Bueno. Podías ganar muchos chicles con eso. Argentina realmente es una tierra extraña. Argentina, mejor y peor país del mundo al mismo tiempo, es hermoso. Es increíble. No sé qué está en la vida. Es increíble que es el tipo... Este grupo es 50% uruguayos, 50% argentinos. Sí. Cris, le expliqué a más argentinos el otro día qué son los refuerzos. Uy, qué grande. Los vamos a necesitar en la estructura. Un refuerzo es como un sándwich, pero como un sándwich casero, no como un sándwich de miga. Porque el sándwich de miga en Uruguay es un sándwich. Para mí la condición del refuerzo es pan con corteza. Pan, algo, pan. Refuerzo. Pero no puede ser miga, es pan con corteza. Por ejemplo, sí. O galleta. Acá no es lo mismo. Todos los refuerzos son sándwiches. Hay toda una ciencia detrás de esto, veo. Todos los refuerzos son sándwiches. No todos los sándwiches son refuerzos. Efectivamente. Ustedes son el episodio de semántica. Y no les avisamos. Es el video ese de qué difícil es hablar en español. Qué difícil es hablar en rioplatense. Hablando de tierras extrañas, hablando de gente que habla raro. ¿Alguien se acuerda de qué fue lo que pasó en la última sesión y quiere contarlo? Dos cosas horribles, pero al mismo tiempo copadas. O sea, puedo arrancar y si quieren van rellenando con cositas. Arrancamos habiendo derrotado a los tres gigantes terribles. Todavía seguíamos en el cambio de cuerpo. Que Oryk era Crane, Crane era Oryk, Annie era al revés. Annie era Crane y Crane era Annie. Y Oryk era Kalen y Kalen era Oryk. Y Gar era impoluto como él solo. Era solo para ser Gar. Exactamente. No hay un cuerpo que pueda contener a la Gar. La Gar no es esa, así que... Medio como que Gar nos tranquiliza y nos dice que... En un tiempo se iba a ir, que no había que hacer nada. Pero que él no podía hacer nada al respecto. No iba a arriesgar gastar un hechizo muy alto. Por algo que eventualmente se iba a ir. Así que, bueno, nada. Como medio tranca. Habiendo terminado la pelea, ya ahí como que podíamos hacer un poco de intercambio. Que Kalen ayude a Oryk a dejar de ser un cangrejo. Annie le pregunte a Crane, che, qué onda. Si corro, no me voy a romper. ¿Dónde está todo bien? Y estaba todo bien hasta que nosotros habíamos visto que por uno de los agujeros que seguían por este camino que iba hacia Cedrus, se habían ido, me parece que eran otros tres conejentes. Se había quedado con nosotros otro que habíamos entendido, que había cambiado de cuerpo, pero que era Gloucester. Y escuchamos un grito horrible. Y cuando bajamos todos, vemos que el cuerpo real de Gloucester estaba como atravesado por una especie de espina, porque al parecer había todavía enemigos abajo. Y era muy extraño y fue todo bastante feo porque era Gloucester viendo su propio cuerpo ahí en las últimas, ya no contándola. De hecho, intentaron todos ver si había algo para hacer y no teníamos nada para hacer. Y quedaba solamente un conejente en pie, muy cansado, al que Kalen cubra, como que lo emparcha un poquitito. Y los mandamos a que se vayan, a que vuelvan a Tolaus, que sigamos nosotros de ahí porque ya posto que no van más. Y literal perdieron a todos los soldados que tenían ahí de Tolaus. Los experimentados, porque quedan, pero quedan todos que estaban en cosas, podemos decir, un poco menos serias. Igual, ojo, quedan más soldados en Tolaus. Perdieron 10 del escuadrón de Gloucester, pero todavía queda gente. Eso es bueno saberlo, pero bueno. De los 10 que estaban ahí, no sé si Atac on Titans te vas con tus 10 mejores tipos, literal, matar gigante, y volver a decir que todavía no paran, que está todo bien, pero son amigos pichi. Me imaginaba algunas situaciones. El famoso Corrijo Verde. Igual era el cotidiano de la serie esa, ¿no? Básicamente perdían el 80% del equipo cada vez que salían. Sí, esperemos que no sea igual, cenizas sobre el hielo. Y ahí... ¡Ah! ¡A las brazas! ¡Tenial! Él le había sacado a la giganta líder del cinto que tenía todas las patas de conejente y se las habían traído ellos y se había quedado con una. Y ahí empezamos a avanzar. Ani, es decir, creen en el cuerpo de Ani. Con ayuda de Ani y también de Gar, mostrándole cómo era que hacía este hechizo, bloquean una de las salidas, cosa de que las criaturas no puedan seguir avanzando para que quede un poco más protegido Tolaus y avancen hacia Cedrus. Y mientras iban avanzando, escuchan a lo lejos como unas risas. Y me parece que fue uno de los animales de Ani, comandados por Crane, que fue a chusmear... El pico zapatera, ¿no? No pico pato. Le digo pico pato, pero es... Pero no es un pico pato. En ese momento teníamos a tigre y un pico zapato. Todavía no habíamos conocido a la furia cuarentena. Ahí viene Ramón. Y vuelve re preocupado el pobre Choy, diciendo, che, no entiendo qué está pasando. Y claro, cuando avanzamos vemos que ruedan unas cabezas de Trol de las Nieves. Y vemos que habían unos, creo que eran tres enanos, con una enana muy grande. Y dos conejentes que estaban peleando. Y de paso mostraron el tipo de pelea que los enanos estaban, pero, matando de risa. Los conejentes estaban como, qué carajo está pasando acá, peleando más serios. Y matando a Trol de las Nieves. Y nos sumamos a esa pelea. Y ahí, como cuando termina, nos damos cuenta de que ellos también habían tenido una especie de cambio de cuerpo. O sea, el hechizo este ha afectado a un montón de gente. Y conocimos a la hermosa tercera criatura que salió de la bolsa de porotitos de Annie, que era Ramón, el cuartetero. Y lo último que creo que quedó, dejando charlas importantes y reflexiones que obviamente tuvo el grupo. Que pueden ir a ver, si se perdieron. Quedamos ahí, como con estos cuerpos de los enemigos destruidos. Y nosotros frente a los enanos. Bien. Cosa muy importante que recuperamos nuestros cuerpos. Es muy, muy importante. Porque Reyn está muy contento, pero muy contento de estar solo en su cabeza. No tener a un pato, a un tigre y a Ramón. Ante todo, no tener a Ramón en su cabeza. Es difícil ser uno mismo. Imagínense en tener más gente. De hecho, creo que Eurika había vomitado a un costado como, sí, estamos bien. Y fue como, demasiada gente. Ser un cangrejo, ser una serpiente. No me salió nada de lo que quería ser. Pero ahí me salió un chivo. Sí, no. Bueno, parte de lo raro de Ser Callen era como, no sé, era mucho silencio. O sea, Crane. Ese. Sí. Ese. Ese. La confusión es que la suerte es que Crane no escucha esto, porque si no le agarra una depresión. Annie también se crió escuchando Agar todo el día en la U. Claro, Agar. Es verdad, me muero, sí. Todos los estímulos, claro. Es verdad. Tremendo. No puede dormir sin la tele prendida, Annie. Claro. El ruido de fondo. Sí, sí. Se pone podcast para dormir. Lo último que nos pasó entonces es que ustedes vuelven a sus cuerpos. Ven al otro lado como también los enanos vuelven, cambian de cuerpos. Una enana que le grita a otro que lo va a matar. Los conejentes que también ven que algo sucede. Creo que los enanos enseguida abandonan su persecución y caminan hacia ustedes, hacia los conejentes también. Uno de los enanos, uno barbudo, una barba larga, gris, atada, saluda a uno de los conejentes, le pregunta si necesita ayuda y hacia ustedes se dirigen dos de estos enanos. Voy a volver un segundo a lo último que tenemos. Para que quede claro, es un enano barbudo, ¿no, Cris? Sí, sí, por supuesto. No todos los enanos necesariamente tienen que ser barbudos, ¿eh? Listo, renuncio. Y no todos los barbudos tienen que ser enanos, ¿no? Para eso está Magnus. Sí, exacto. Magnus mide como 4 metros y medio y es barbudo, así que no califica como enano. En el mundo de campaña de mi hijo, el rey de los enanos es uno que le dicen el gigante, porque es un enano con gigantismo, tamaño humano. Claro. Voy a eliminar un par de cosas de acá. Los cadáveres de gigantes. Sí, de los trolls de las nieves. Vamos a la musiquita. Ah, y acá veo bien. Perfecto. Voy a ver. Guard mira todo eso, dice, ay, qué horror ser otra persona. Voy a eliminar un poco todos estos cadáveres. Todo lo que queda son restos de nieves, pedazos de otros, los bichos estos. Pero bueno, por suerte. Ramón. Ramón, obvio que está acá. Romina. Y, ¿cómo se llama, perdón, el pico zapato? Romualdo. Las Mute, sale. Las Mute. Ricardo. Ricardo. Romualdo es el Gecko. Romualdo es el Gecko. Pero Romualdo es el Gecko y Zagir Remont. Todos los animalitos. Romualdo, Gecko y Zagir Remont. Los voy a mover un poco hacia adelante a ustedes. También es tu gente. Los enanos se adelantan, están ahí con ustedes. Empiezan a curar a uno de los conejentes. Como les decía, parece que lo conocen. Están interactuando por allí. Este enano que antes les decía, de la barba larga, gris, se acerca a ustedes. Primero que nada, a Oryk. Extiende la mano. Le hace una reverencia con la cabeza. Le hace una seña. Como elogiándole la barba de Oryk. El pelaje. El pecho. Creo que va a tardar un cachito en caer Oryk. Hacía mucho que no estaba en contacto con los enanos de Cedrus. Así que cuando entiende a qué se refiere, nada. Inclina la cabeza hacia atrás y suelta una carcajada grande. Una necesaria carcajada descompresora de tensiones. Sí. Kalen y Crane. Ustedes saben, conocen a este tipo. Ustedes lo han visto antes. Es alguien que suele estar en muchas... Bueno, estar en la vuelta muchas veces. Cuando ustedes están en el puerto. Cuando ustedes van a levantar mercancías. Porque es parte de lo que serían las... Es difícil de explicar esto, pero... Sería parte del grupo que se encarga de que todo esté saliendo bien. De cuidar... En Cedrus no hay fuerzas de seguridad. No hay una policía. No hay un grupo que se dedique a hacer de fuerzas de seguridad. Pero sí hay grupos que se dedican a decir. Che, necesitan una ayuda. Está todo bien. Necesitan que hagamos algo. Claro, el comando logístico... Es como gente de la comunidad está para este... Para ayudar en lo que se necesita. Y este es un capo de eso. Exactamente. Un referente de la sociedad. Efectivamente. Efectivamente. Este muchacho, nuevamente, con una seña hacia atrás, llama a algunos de sus compañeros y ven cómo se acercan otro par hacia ustedes. Él vuelve a hacer otro par de señas y te hace una indicación pidiéndote permiso con sus manos para establecer un enlace telepático. Asiento con la cabeza. Me giro, les digo, les digo... Annie y Gart, vamos a conectarnos telepáticamente. ¿Están de acuerdo? ¿Les pide como a todos su aprobación? ¿Así con las manos? Cuando ve que todos hacen esóricas, así como que... Sí, bueno. Y automáticamente en su cabeza suena... Muchas gracias. Eh... Disculpen que tenga que hablarles de esta manera, pero lamentablemente mi voz no funciona. Ja, ja, ja. Hace ya muchos años. Mi nombre es Calmar. Y aquí a mi lado se encuentran algunos de mis compañeros. Calmar le señala y ven a varios de ellos la giganta que antes, enorme, estuvo este... Estuvo rompiendo todos los bichos. La ven pateando ahora un poco las cosas, así. Otro de los enanos pintando a los conejentes. Y les pregunta a Calmar. ¿Algo en lo que les podamos ayudar? En primer lugar, muchas gracias a ustedes por ayudarnos con... La plaga la va a invadir o... No aún no sabe qué hacer. Vimos adelante también. Y hacia el otro lado. Suponemos que también hubo otra horda de estos. Voy a... ¿Vienen de ahí? Voy a hacer el... La reverencia nuevamente exagerada como cada vez que hago algo. Clino, además. Me levanto. Se va a dar media vuelta y va a esperar que contesten los demás porque... Estaba pensando en la reverencia y no en lo que estaba diciendo. Sí, efectivamente. El carisma y la atención de este chico sabemos que es un desastre. Así que dejemos al carismático Gara hacer todo bien. Estuvimos luchando contra unos gigantes más atrás en el túnel. Y tenemos entendido que ha habido una infestación de salamandras... ¿Gigantes? Gigantes. Tres gigantes de hielo. Sí. ¿Y están vivos? No. Estos no. Los desvivimos. Nosotros sí, ellos no. Claro. Y no son hechos aislados. Hay personas atrás de esto. Si sabremos que hay personas atrás de esto. ¿Qué saben? Sabemos un montón de cosas. Durante las últimas semanas empezaron a pasar muchísimas cosas alrededor de Cedrus, en los bosques, en las montañas. Y temíamos que los gigantes bajaran. Pero nuestro foco estaba justamente ahora, sobre el lado del bosque. Bueno, y obviamente, al lado del túnel también. Apenas recibimos... En el bosque estuvo trabajando muy fuertemente hasta hace muy poco. Gloucester. ¿No es así? Sí. Le pregunto como a mis compañeros. ¿Él no acababa de regresar de los bosques cuando...? Del lado de Tolao, sí. 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 Los bosques se han estado comportando de manera extraña. Ah. Sí. Nosotros... Disculpe. Qué mala educación. No nos hemos presentado. No. Yo soy Garth Pajer. Gran virtuoso del abanico, príncipe del ritmo y la seducción. Barón de las melodías celestiales. Señor del compás impetuoso. Maestro de la panción danzante. Y defensor de la belleza sonora. Hacía varias sesiones que no me presentaba. Yo soy Gani. Te tardas por morir sin presentarte. Te tardas por explotar la cabeza. Mucho gusto volver a encontrarte, Galmar. Nosotros venimos siguiendo el rastro de los asbirlos del gran invierno. Y nos dirigíamos a Cedrus para hablar con el herrero de madera. Sí. Bueno. Bien. A ver. La situación es la siguiente. Y se los comento. Cren, Cullen. Ustedes suelen venir. Y vuelve a ser la seña de Oryx. Y en su cabeza suena. Y el gazapo, que no se muestra mucho por acá. Ni tampoco el viejo. Ya saben más o menos cómo funciona todo esto. Pero para ustedes nuevos, guard, resumiendo, el virtuoso. No, sí. Sí, perfecto. Y Ani, los teves, nuestra ciudad está muy bien protegida. Pero los alrededores. Los alrededores suelen alojar a veces algunos peligros. Pero últimamente estos se han descontrolado. Y cosas que están fuera de nuestro combate habitual, digamos. Las plagas se han presentado. Desde estas criaturas. Trolls de nieve, trolls de hielo. Estos. Antes. Salamandras que estuvieron cavando por todos lados. Y vayas a ver uno. ¿Cuántas cosas? En los bosques estuvimos peleando. Peleando. Muchas criaturas de las montas. Y sin dudas los rumores. La vuelta del gran invierno. Ya se han hecho, ¿no? Perdón que te interrumpa, Elmar. Pero si comunicaran con ustedes las hermanas de armas. Las hermanas de armas. Dijeron que iban a hacer eso. Y mira hacia atrás. Y ven como una enana. Otra enana. No la que antes estuvo. No la gigante. No la gigante. Otra de ellas. Dijo. Uh, sí. No. Y esta sí habla en voz alta con ustedes. Sí. Dijeron que vienen. De hecho, deberían de estar llegando. Porque les informamos acerca de esto. Que estaban atacando. Hay varios frentes abiertos. No somos los únicos que estamos peleando acá. Nosotros vinimos a hacer de apoyo. Pero hay otra gente de la comunidad que está peleando en los bosques. Hay otros que están teniendo las barreras mágicas contra la montaña. Hay otros que están asegurándose de que bajo cualquier instancia de ataque la ciudad no se vea perjudicada. Perdón, pero ¿estamos entonces en situación de sitio? No. Hay alguna forma que hable de una mujer. Era rubia, ¿no? Ustedes dicen la hechicera. Sí, claro que sí. La conozco. Y en cuanto le vea, le voy a aplastar la cabeza esa de pelo blanco que tiene. Y la voy a poner entre mis dos martillos. Y voy a volver a aplastar hasta que lo único que tenga sea polvo de hueso. Para ponerle a mi planta. Oryx se ríe. Que crezcan mejores y más fértiles. Vas a tener que sumarte la fila, entonces. Garl Palmea en la U dice, si usted provee la sección de ritmo, yo pongo la melodía. Bien. El problema es el siguiente. Parece que las hermanas se encuentran bastante desbordadas. Porque mientras nosotros hacemos el aguante en el norte, escuchan decir a Galmar, ellas se encuentran recopilando todo lo que ha ido pasando en el oeste. Me llegaron notificaciones de que capturaron a algunos de los que atacaron otros de los árboles. Otros de los retoños. En todas las ciudades del oeste. Pero bueno, tenemos algunos amigos que vienen hacia donde estamos nosotros. Y, por supuesto, estamos preparando toda la ciudad para cualquier tipo de inconveniente. Si no, no estamos en estado así. Para nada. Pero, y es muy importante, estar concentrados, enfocados en lo que vamos a hacer y estamos esperando cualquier tipo de respuesta. parte de esto. Sí, más vale estar por venir, obviamente. Dijeron algo importante. Dijeron que quieren hablar al Herrero de Madera. Exactamente. bien, nosotros, luego de que esto, lo visto ya, está más controlado, y se pateando la cabeza a un troll de nieve, visto que está más controlado, bueno, podemos con ustedes, algunos de nosotros, volvemos a ser ruso. Al resto, la vuelta, ustedes siguen dentro del enlace telepático, que siguen escuchando lo que lo que él está diciendo. y escuchan cómo empieza a dar algunas órdenes. Empieza a hablar con cada una de las personas que está por ahí, y Tansil, Solnish, ustedes se van conmigo. El resto, tapen todos los agujeros que sean posibles, armen una barricada de este lado, y encontremos la forma, con raíces, de tapar el agujero, el tercer agujero, tratemos de dejar todo completamente funcional, y cualquier cosa que se mueva, y cualquier cosa que se extraña, ya saben, pueden comunicarse con nosotros. ¿Alguien va a estar acá? Mira hacia atrás, y algo que ustedes ven a la salida, digamos, de la cueva, es que lo que sería como la garita de esta gente solía quedarse, o que a tanto tiempo, custodiar, etc., está completamente destruida, las piedras en el pie, déjala, todo en el piso. Y les dice, y cuando terminen esto, vamos, vuelvan a hacer, ¿no? que, bueno, en este sitio nadie se va a poder quedar. No sea posible, volveremos a arreglar esto. El paso va a tener que protegerse con esto, estas cosas. Saca un par de cosas de su bolsillo que según ven ustedes, son como ramitas, y se las entrega a uno de los enanos que se va a quedar ahí. Pero bueno, las otras dos enanas, Dacil, se van a enterar ustedes que es la grandota, y Solnit, que fue la que dijo que iba a ponerle la cabeza a Sila entre sus dos martillos, que empiezan a moverse y a irse hacia hacia atrás y les piden que vayan con ellas. Y también Calmar empieza a moverse. Uno de los de los conejentes que quedan por ahí te dice en Oric que ellos van a apuntar las cosas, que bueno, que van a ayudar un poco a los enanos y que después van a volver de nuevo a Tolau, que van a informar de todo lo que pasó, y que van a tratar de... Oric de hecho se acerca a ellos como un momento para ponerles una mano en el hombro de cada uno, compartir como en voz baja, momentos de intimidad con su gente lo que pasó y la situación que quizás se encuentren al volver en el camino que conecta Cervito Lagos cuerpos probablemente hermanos de ellos así y así que nada le hace como un saludo típico de su gente chocar así las orejas como para una especie de desear buen viaje, buena jornada para que te retiguen. Perdón, me acerco a a Oric mientras habla con ellos y te tiro como urgente como queriendo llamarte la atención desde abajo. No sabemos qué pasó con Gloucester. Nosotros volvimos a nuestros cuerpos pero él Gloucester se quedaba en el cuerpo del otro. Yo sé lo que pasa. ¿Estamos seguros que eso funciona así? No, no, no. Es que era Gloucester cuando habría que díselos a ellos por si se encuentran algo inesperado que puede llegar a suceder por esta situación. Igual cuando vuelva a convocar a Anchi él debería de haber visto si sucedió algo y capaz me pueda decir. Saqué 12. Ok. Vos sabés que esto básicamente lo que mueve es el alma de alguien al cuerpo de otro. Una vez finalizado el hechizo tu alma va a querer volver a tu cuerpo. No sabés qué consecuencia puede llegar a tener que el cuerpo no esté vivo. Sí, me digo no sé qué puede llegar a pasar pero no sé a lo mejor va a volver a través al recipiente que sí que sí funcionaba o a lo mejor van a tener que buscar alguna forma mágica va a tener que compartir no, porque el usuario de la otra hay un alma sin cuerpo y un cuerpo sin alma sin alma pero si no me equivoco el cuerpo de Gloster estaba el cuerpo de Gloster estaba partido del medio básicamente no es utilizable pero el que murió también o sea murió confío en las habilidades de mi gente como para que puedan encontrar alguna especie de solución van a avisarle a Torpor seguramente nuestro más grande artesano pero de momento no podemos hacer más nada bien pero que quería que que ellos dos lo sepan porque seguro se encuentren con una situación que lo que sea que haya sucedido no es mala idea y vamos tenemos que hablar con con el herrero ah querido Kale permiso y Ori se va a echar hacia vos y te va a soltar de tu cinturón y una pequeña pata de conejente que se la va a colgar en su propio cinturón con un pelaje muy parecido y del mismo color que tiene él pero es pequeña para ser un conejente como el que vieron perfecto si esto te pertenece bueno vamos digo como en voz alta el mar suena de nuevo en sus cabezas espero por ustedes a buen paso y empieza esta caminata a través de algunos árboles que dejan de estar nevados escapan de esta explosión gigante de nieve que hubo desde dentro del túnel y con un poco de distancia ya empiezan a ver como se ve esto de hecho ven la salida del túnel como está la nieve expandiéndose hacia afuera como los enanos están trabajando muy rápido y desde lo lejos ven como empiezan a mover los árboles como si se tratara de una extensión mágica de sí mismo empiezan a mover la madera y a construir una especie de empalizada también bueno mover madera hacia adentro para tapar todos los agujeros que las las salamandras y los trolls hicieron en el túnel Galmar les dice sin dudas querían tomar el túnel el túnel es la llegada más rápida desde Laguz hasta Cedrull y Laguz es el punto de reunión sin dudas para cualquiera que quiera venir hasta este lado si bueno las únicas que podrían llegar serían las hermanas pero pero sí de seguro van a querían tapar cualquier paso así que es muy probable que estén planeando un ataque a Pedrus van a evitar que la gente vaya Pedrus aún no sabemos nada por eso es que estamos tratando de todo se acomode a a la seguridad disculpe de nuevo señor Galmar pero otra de las cosas que tenemos que hacer no solo el arco en el herrero de madera sino bueno obviamente acá ahora mira todos sus compañeros buscar archivo necesitamos información para saber bien contra qué nos enfrentamos y cómo fue la primera vez que lo derrotaron bien 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 eso está bajo resguardo correr peligro algo por el estilo no creo tenemos una biblioteca bastante importante y es de público acceso no se preocupen por eso estoy seguro que también que también debe haber alguna tradición oral entre los ancianos de la ciudad a ver no necesariamente tan ancianos dicen como lo digo lo digo como un término de respeto ah sí sí los jóvenes siempre dicen lo mismo cuando un viejo dice que no le digan viejo enseguida no es por respeto nada por respeto nada ya van a ser viejos y no van a traer ganas las mejores historias vienen de la gente que más ha vivido y de mí la la enana que antes se las describo un poco Nassil es la enana que antes ustedes vieron peleando que se hizo gigante Oryk sabe muy bien que es esto hay gente tanto en este del lado de Tolago como del lado de Cedrus que se convierten y que y que duplican su tamaño básicamente y cano y cano y son guerreros de las runas guerreros de como lo de Sori es es bastante bajita en su en su forma de enano tiene unos rulos de cobre cobrizos y y la piel poco más oscura que el resto de los otros enanos que antes habían visto ustedes la por otro lado la otra muchacha que se llama Solnis la que les dijo que iba a meter la cabeza de Sila entre sus martillos es muy musculosa tiene muchos tiene músculos en los músculos y lleva dos martillos colgados a los lados también es como de pocas palabras esta tiene el pelo liso también cobrizo y va muy atenta mirando el camino se dan cuenta también con el pasar del rato y con alguna referencia que Galmar hace que Solnis es hija de Galmar y de hecho después que se los dice se cae de maduro son igualitos y además tienen todos unos brazos o se tiene tatuajes en los brazos que son bastante parecen ser o de de la familia o algo por el estilo Gart va va reinteresado en los tatuajes en todo lo que son las manifestaciones culturales estamos después de todo en una tierra nueva para nosotros si si algo algo Gart que te va a llamar mucho la atención cuando caminan un rato tan de largo esta gente va hablando acerca de puertos va hablando acerca de de lo que recuerdan de de lo que dicen del gran invierno les cuentan acerca de que según dicen y según pero que hay que revisar los archivos porque estamos muy en el territorio de la zaraza cuando la gente entiende cosas es que se necesitó de mucha gente para detener el gran invierno que de seguro y viendo la la tradición de lo que de lo que se cuenta el gran invierno siempre quiso conquistar la tierra para él para sí mismo que con la llegada de los árboles la naturaleza se hizo más fuerte el gran invierno necesita sí o sí el territorio por el que se mueve sea un territorio blanco sea un territorio frío así que de seguro esta vez quiero lo mismo pero con la llegada de los árboles la llegada de los nuevos dioses la llegada de la eterna primavera esta que hace que todo sea fértil y que esté también el bosque este donde está el gran árbol lleno de árboles que sean tan vigorosos tanta vitalidad es muy difícil para él hacer que todo sea nieve así que seguramente y según lo que teoriza Galmar es que haya querido romper todos los retoños para debilitar el gran árbol y así poder darnos una buena vez ahí sí estaría a ser conquista lo que sí se sabe es que hace muchos muchos años un montón de sabios y guerreros se juntaron para pelear contra el gran invierno y que lograron encadenarlo y encadenar según cuentan es como no saben por qué no lo pudieron matar qué fue eso pero hay que revisar los archivos realmente porque Galmar no recuerda pero no como que no lo mataron como que tuvieron que encadenarlo yo tengo una teoría quizás es una fuerza de la naturaleza y sea necesaria yo he aprendido cosas de Ani los ciclos y las diferentes estaciones tienen su lugar en el mundo todo tiene su sentido es como los diferentes movimientos en una sinfonía todo tiene que estar y todo tiene su sentido entonces destruir algo así probablemente haría más mal que bien puede ser puede ser es muy probable es muy probable por favor es único es necesario yo puedo invertir tiempo en ir a revisar los archivos mientras ustedes hablan no quiero revisar los archivos no mientras ustedes hablan con el herrero o incluso le preguntan a Galmar más en detalle Galmar les dice lamentablemente estoy acostumbrado a leer Galmar les dice directo podemos ir pasar por lo del gran herrero podemos ir primero al archivo después a ver al herrero lo que ustedes prefieran pero los acompaño no sé si contamos con tiempo para ser diría de dividirnos los más facidos a los textos podemos ir a un lugar los más yo voy con el herrero exacto me da una palmadita bien fuerte Orick si exacto yo voy con Orick en ese momento empezás a ver como todo empieza a toser y vas a ver que una cosita le empieza a salir por la boca que es una polilla yo tengo una una situación que es primero señalar lo poético de que sea el reverdecimiento de la tierra el que haya concluida concluido el ciclo del gran invierno como el devenir de la primavera no es menor la presencia de los nómades cuidando estos árboles punto fuera de mi personaje nómades en Cedrus son alguienes con quienes estoy en si seguramente si están por ahí también hay nómades en todos lados así que de hecho si hay como un un bastión bastante fuerte ahí hay una una torre dentro de Cedrus que está descargada ellos ellos van se quedan a dormir pero lo que hacen si muchas hacen partidas al bosque se internan ahí pasan cuatro cinco seis semanas y después vuelven así que nada ellos se encargan también de medir la temperatura digamos todo se encuentre bien pidan la flora la fauna hacer estudios escriben libros ellos ayudan a crear los caminos dentro del bosque regulan el tema con los animales si hay algún animal feroz cerca ellos tratan de que se interna más el bosque bien 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 bueno me parece les digo me parece que sería importante después de hablar con el herrero de madera contactar a los nómades de cedrus tal vez podremos ir con con oric y hacer esto y y anny querrías venir o querrás ir a la biblioteca creen no sé decir voy donde me precisen pero creo que voy con el herrero porque los escuché ellos dos decir que iban a la a la biblioteca pero históricamente a mí me gustan las hojas de los libros y a anny las hojas de los árboles por eso yo le pregunto a ella antes de tocar cualquier planta en el bosque llegar después no se va a callar de lo que va a aprender así que vamos a escuchar una sola vez me gusta como piensa andando entonces buena suerte avisen cualquier cosa de alguna manera mágica que ustedes tengan para avisar estas cosas para qué sirve el conocimiento si no es para compartirlo y si además lo voy a compartir en mi voz cuando decís eso hay como separan los tres enanos asienten con la cabeza y siguen caminando y ahí arranca Galmar y ustedes todavía les quedan como 20 o 30 minutos de caminata ya empiezan a ver en el horizonte tal vez unos 20 minutos pero ven bien claro en el horizonte ya todas las ventas de cedrus que es enorme voy a cambiar acá mientras les voy diciendo como me parece que sería importante que recuperemos fuerzas que comamos una buena comida necesitamos estar en plenas condiciones para toda esta situación y al menos tomar un respiro aprovechando nervioso pero bañarme en algún punto sigue con cosas pegadas yo me clavaría un guiso si si calen respirar si nomades tenemos una base aquí que tal vez nos pueda servir de punto de descanso Galmar les dice 15 monedas de oro hacemos con 15 monedas de oro pero tremendo guiso magnánimo guisado magnánimo guisado si si Galmar les dice vamos a uno de los comedores colectivos acá y comemos y vamos recontra cuando se empiezan a acercar a toda la la parte más portuaria de la ciudad van caminando entre algunos árboles hay un camino muy marcado por el que se ve que pasan muchas carretas muchos carros por aquí hay mucha gente un camino empedrado de vez en cuando se van cruzando algún par de enanos que vienen o que van para algunos de los lados del puerto según les explica Galmar el puerto tiene dos partes principales una que queda bien contra la entrada de Cedrus el agua y otra que queda a la entrada del río digamos porque frente a Cedrus hay un lago enorme con dos puertos uno bien contra Cedrus y otro más abajo que es más de mercancías etc el de Cedrus directamente es más de pasajeros de gente son muchas personas de Cedrus así que hay mucho movimiento Crane y Karen han venido muchísimas veces y saben bien cómo es el tema este le pido a Crane de paso che mira dame la maderita por favor la maderita que siempre tenés la necesito la que me das de apego para que me caiga un poquito empecé a pensar ah si no la pierdas otra vez se cruzan con un montón de enanos como 8 o 9 que van con tronquitos y maderas y tablas y algunas cosas más y herramientas suerte que me dijiste 7 si yo te iba a decir que que saludan y que y que entran en el enlace este de Galmar y escuchan como le dicen que van yendo rumbo a a el este al túnel que van a ayudar con las reparaciones así que nada hay mucha gente lo digo lo digo Anny cuidado con ese que es muy gruñón tremendo claro justo que lo pueden escuchar lo pueden escuchar porque están todos en la misma comunicación mental y justo y de a poquito se van acercando a través de este camino hasta una de las entradas es un lugar enorme es casi tan grande como hobby hay tanta gente ahí es increíble la cantidad de colores que hay a la izquierda se ve el lago es enorme también está lleno de barcos hay mucho comercio hay mucho movimiento los árboles son muy distintos a los que hay contra la playa contra el sur y acá son más de pino son más coníferas son bueno los bosques parecen ser más frondosos los colores también cambiaron mucho y y las estructuras construidas originalmente por los enanos son muy distintas a lo que uno se puede encontrar en hobby acá todo es más cuadrado pero también hay torres muy altas y hay muchísimos colores que ya estaban puestos desde hace muchísimo de a poco se van adentrando en estos primero unos arcos enormes que dan como la bienvenida a la ciudad pero de a poco ya se empiezan a meter más en el ruido más en el en lo que es la ciudad del bullicio la ciudad de la ciudad y se dan cuenta de que todo voy a cambiar un poco la música muy al frente metal ¿qué pasó? no perdón ahí va se dan cuenta de que todo está arrasado por un dragón en el seargo que todo es muy rockero mucho cuero mucho cuero hay más cuero del que uno puede aceptar por las rocas no 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 parece que yo soy una serpiente el look más popular de todos los que están sobre el lado del puerto es torso desnudo y chaleco de cuero bueno tengo una pregunta importante puedo tirar insight para ver cuánto fleco mucho fleco mucho fleco y algo que empiezan a ver pasamos de motoquero a los village people Chris bueno a ver hay de todo y algo que claro a Craig y a Kale no le llama tanto la atención porque ya conocen del sitio pero que al resto bueno a lo mejor les puede parecer algo raro son las bandas digamos de enanos que andan en cabras hay cabras enormes cabras normales pero bueno los enanos las montan tienen monturas de cuero las agarran de las guampas y salen y este bueno de ellos van como bueno muchos muchos enanos son de esa especie de cabra Harley Davidson tremendo si guarda con las que van pasando y tiran cortes porque huele feo pero bueno hay hay mucho cuero se respira desde una ciudad muy muy rockera y mucho ruido cuando ustedes cuando ustedes empiezan a meterse y adentrarse más en la ciudad hay algo que llama mucho la atención y es que de la nada todo el mundo levanta la cabeza ustedes también y empiezan a ver como no sé tal vez 150 o 200 200 200 criaturas entre algunos hipogrifos y algunos caballos alados empiezan a acercarse volando hacia el centro de Cedrus y encima reconocen los colores azules de las hermanas y ven como algunos enanos aplauden bueno eh no ahora sí no ahora sí eh uff no guarda estamos salvados no no ya suena la cabalgata de las valkirias de versión cumbia si eh y Tassil Tassil esta enana enorme de rulos eh les dice eh no sé qué viene a ser esto sacado eh pero bueno son la ley así que el pueblo de motoqueros no sé perdón quiero hacer un comentario y ya me voy igual si quieren eh que uno pensaría que escuchan mucho rock pero se escuchan solo baladas sí fue bueno Sole has left the conversation Sole tremendo no 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 me encantó tremendo no no se fue se fue al choto este la verdad que estuvo muy bueno la verdad solo 10 de 10 bueno perdón ovino ovino lo mismo ovino lo mismo me encantó son caprinos pero bueno no importa no está en el mismo pabellón de la rural cuando las hermanas llegan durante un segundo parece que el cielo la luz del cielo se apagará porque son de nuevo muchísimas y ven como se van moviendo hacia voy a decir la intendencia pero pero los que conocen a este lugar saben que no hay un solo gobernador sino que hay una mesa regional que gestiona los diferentes lugares y que todos es como muy comunal todo por decirlo de alguna manera el centro comunal el centro comunal efectivamente este todo muy autogestionado me encanta la manito de esa pero que es eso hacía este centro centro comunal y como les decía Tassil les dice como que no nada que hacen estas acá Solnig por su lado dice bueno supongo que van a querer no sé decir que hicieron algo llevarse el crédito y volver a casita y va al mar dentro de su sabiduría de hombre que ha vivido les dice esperemos no sabemos que quieren estas tachas en la ciudad a lo mejor que quieren ayudar veamos que pasa con ellas y el centro comunal y los empiezan a caminar un poco en unas calles empedradas y entran a un este voy a decir bar pero también estilo espeto corrido que hay bueno hay un tipo hay un enano sin camisa con un trapo que nos lavan desde el 86 colgado así en el hombro haciendo asado y este una parrilla enorme al lado también una otra parrilla más pero toda con pinchos verticales solamente tienen choclos llegamos al bar vegano hay de todo para todas las opciones verduras todo lo que pidan mientras vamos avanzando les digo será vieron como reaccionaron con las hermanas de guerra pero por más que haya muchos que sean muy cabrones esto no se preocupen no se van a encabritar entendí eso lo entendí yo mis orejas se escuchan muy bien alguno sabe si tiene algo en contra de las hermanas o si pasó algo antes le pregunto al grupo o sea como que me quedo por más de que escuchen lo que sea no importa yo no hablo con ellos teniendo información de haber sido parte del grupo de las hermanas y agregarle que soy un viajero ¿habría escuchado algo? si por supuesto mis orejas de serpiente para las hermanas y Kalen también lo sabe perdimos a Magnus así vuelve ¿por qué no estoy? estás sin video estás sin video Magnus te escuchamos ahí va perdido video no sé por qué mira ahí ahí va ahí va viene ahí no no tranqui ya estamos de nuevo bien Krain obvio que sí Kalen vos también lo escuchaste porque cuando entras a las hermanas o sea cuando entras a entrenarte en el ejército lo primero que sabes es que Cedrus son indisciplinados tienen muchísimos problemas para responder a la autoridad tercero su manera de manejarse a nivel de economía que por la que no hay extraña razón el tema del puerto les funciona muy bien son una ciudad muy próspera les está yendo de muchísima madre están muy muy económicamente en la ciudad pero no tienen representantes de gobierno como el resto de las ciudades no tienen gente que represente sus intereses frente a otras ciudades etcétera porque ellos tienen jefes comunales que a cierto tiempo rotan entonces es muy complicado lidiar con esta gente además anda a explicarle a un tipo de Cedrus soberano que toda su vida se vivió con esta filosofía que no puede hacer una casa donde quiere en hobby ah por eso nos llevamos tan bien con los de Cedrus de este lado porque es como eh 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 no tiene George yo quiero hacer algo muy importante con qué método hacen el asado uy carbón brasa o fuego buena pregunta el que vos creo que si Uruguay Argentina claro si no lo más probable igual es que para hacerlo haya en el medio muchas cabriolas supongo que cada bar cada lugar cada sitio tendrá su método preferido en este en específico en el que están en el que están ustedes en la parrilla enorme esta que tienen ahí tienen en el medio de la parrilla una fogata muy grande que tiene muchos pinchos hacia el medio y tiene muchos morrones ahí puestos pimientos eh y a los lados brazos abajo audiencia mexicana lo vas a ver apreciar eh pimientos morrón y este de un lado tienen una cruz tienen ahí carne y del otro lado tiene una parrilla estilo argentina slash uruguaya eh lo están haciendo más a las brazos claro pero bueno tienen de nuevo eh esta gente podría hacerse un asado a cualquier lado o sea no se como no se como no se como no se como el ticket pero seguro cabra en lo justo me imagino el olor encima voy a descontestarle a mi a mi compañero la diferencia principal acá tiene que ver con una cuestión de disciplina y trabajo eh a qué te referís no entiendo viste te acuerdas la anécdota de la hormiga y el faltamontes nosotros teníamos anécdotas distintas creo eran liebres y conejos o ardillas las ardillas acumulan muchas cosas seguro que Anissa va a decir uno trabaja mucho y el otro trabaja muy poco y para la gente de Cedrus eh las hermanas son exageradas eh tercas muy molestas con cuestiones de organización y para las hermanas Cedrus es un despilfarro vos estás queriendo decir Crane que este sería el lugar perfecto para que pongamos otras ligas del metal y las hermanas de armas se hagan amigos de los enanos de Cedrus me parece una vida brillante nunca dije bueno si hay un lugar donde las ligas del metal funcionarían pero muy bien es acá salió la parte del padre acá claramente o sea no sería mucha importancia ni siquiera pero ni siquiera había que hacer un subterráneo ni legal acá les aglita un estadio directamente para que hagan las ligas del metal y aparte las hermanas hipócritas que van a jugar a la liga del metal y hobby acá lo podemos hacer en el medio del río sí claro una plataforma marina Oric ya lo está viendo tipo mundo marino directamente me imagino si acá no sé si llegara alguien no sé un par de hermanas a decir no no pueden hacer eso bueno ya va eh está mandando un mensaje el mundo se está por caer pero no importa papá tenés que saber esta data este lugar es impresionante de nuevo toda la gente que se empieza ahí a acumular de repente ven cuando ustedes entran a este sitio dirigidos de nuevo por Galmar todo este asado el tema ahí hubo la vuelta de repente hay una explosión de fuego de la parrilla y ven que el enano que está descamisado con este con el trapo ese al hombro se apaga un poco las chispas de la barba y mira de nuevo mira hacia todos lados y grita ¿Quién trajo algo de pólvora? y por allá unos empiezan a reír y de la pero de la mismísima nada una silla de metal huela y se da contra una pared y atrás de esa silla huela un enano que se da contra la pared y automáticamente se levanta y sale corriendo a pelearse con otro enano y se están peleando y cagando a trompadas y hay como 4 o 5 peleándose y se tiran arriba de la barra y hay un enano tomando cerveza que ni siquiera se inmuta y que están al lado cuando levanta el vaso de cerveza le pasa un enano por abajo ahí por la barra y el resto como que si eso ni les inmutara realmente les importa muy muy poco un par de pasos después dan a los abrazos esos mismos enanos y lo llevan a ustedes les digo les digo les digo en especial a a Gard a Annie y y Oric no se preocupen que difícilmente se arme una agresca brava Oric mueve las orejas en una clara muestra de no entendí nada perdón que busquemos algo rápido para comer porque va a llegar el invierno mientras seguimos peleando y un plato gigante para llevar Galman lo lleva directamente a una mesa y les dice a ver a ver a ver tranquilidad descienda yo sé que están ansiosos todo el mundo quiere pelearse contra el gran invierno cualquiera de estos hombres daría su brazo por pelearse directamente contra un lo van a necesitar si yo no daría una extremidad bueno pero chistes aparte algo bastante importante si las hermanas acaban de llegar quiere decir que se están reuniendo los jefes comunales dentro de un rato vamos a tener novedades además si vinieron en esa cantidad tendrán de ser por lo menos la mitad de la zona esperemos creen que ese creen ese no creen no le está creyendo y no quiere esperar esto de estar tomándose tiempo descansando lo está hasta estresando creen nori te da un golpe el paso fuerte vos tenés que entregar un paquete creen eso puede el paquete va a salir corriendo estaba muy contento en otras cosas y después de sentir el golpe se va a levantar y bueno paquete de por medio oric te va a estar avisando cualquier cosa muy bien oric muy bien esto no se da nunca la barra de estrés de de creen acaba de creen acaba de estar estaba como estresado por el hecho de lo que venía pero ahora se puso cinco picos más arriba y salió corriendo sin dejar sombra así que sabría dónde tengo que ir específicamente para encontrar a este que se encarga de los puertos y recibir la carta más peligrosa del mundo y vas a tener que ir directamente hacia el lado del puerto hacia la parte del puerto de Cedrus donde está digamos la gestión del puerto que es la parte más contra la ciudad si estuviésemos acá es sobre esta parte digamos acá es donde están todos los barcos acá hay un montón de barcos por todos lados contra toda la costa esta hay un montón de barcos que son de mercancías y demás pero los barcos de pasajeros y la gestión del puerto es en esta torre una torre enorme altísima y tiene varios puentes sobre la tierra que cruzan y hacen un aspecto pero magnífico para la entrada de la ciudad la ciudad estaba estaba queriendo ver lo que marcabas pero en el mapa que tengo yo abierto en una foto entonces no veía que me marcara nada ¿qué tenías en el screenshot? no, no a mí me pasó el mapa porque se supone que lo conozco y cuando dijo te voy a mostrar acá en el mapa fui en la foto claro en el mapa de bueno cuando señalas tu pantalla en una videoconferencia con el dedo sí entendí igual a qué te referís no te preocupes ahí va ahí está el encargado de hacer estas cosas y la parte de encargado del puerto así que hasta ahí vas a tener que irte ok ok deben tener hambre cuando cuando te levantás cuando vos te levantás Calmar chifla con los dedos super fuerte y el el enano parrillero va a sacar una brocheta y y te Calmar va a hacer una seña hacia vos que salís como corriendo ahí entre la gente entre los enanos de hecho apartás a un padre y un enano te dice no ve que estamos peleando acá y y el enano parrillero levanta dos brochetas una de carne y una de verdura y y te vas como señalando siguiéndote y y te mira como diciendo qué querés carne o verdura señalo para el lado donde está la carne la carne ok y te tira la brocheta de carne para que la agarres y vayas comiendo algo en el camino comida rápida comida rápida efectivamente eh no es comida al paso es comida la corrida fácil al paso rápido fácil está la enana de rulos se levanta hacia hacia la barra y les dice quieren algo en particular recomendación de la casa ok si algo lo lo tradicional lo que se coma por acá y abundante yo creo la brocheta que no eligió Crane perfecto eh va y vuelve con una una bandeja de comida enorme llena de cosas eh muchas verduras asadas mucha carne asada y muchas bebidas hay fresa hasta aguas con mucho sabor eh y bueno lo que lo que pidan básicamente es comida si ustedes son cinco mesas no sé qué quedaron cuatro y tres sí sí es comida para veinticinco personas uh oric ya tiene todo manchado todo y se le está poniendo duro la parte de algunos de los pelos y ahora también de comidas una mezcolanza yo vengo de romperme la boca en vacaciones listo sabes lo que se siente claro ya tengo hambre de vuelta sí ven como Solnis la de los dos martillos empieza como a desenrollar a desenroscar eh el mango de uno de sus martillos y es un cuchillo sí que agarra y usa para para cortar y arrancar la multiherramienta la multiherramienta total eh el otro es una petaca sí mal es como ese ese merchandising de Thor que es un martillo pero que se abre y es una caja de herramientas es una caja de herramientas lo vi es hermoso Galmar eh les dice bueno mientras el amarillo corre de hacer ya que tenga que ir el amarillo eh de nuestro lado se llama crane ah crane 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 de nuestro lado entonces que podemos hacer para ayudarlo vamos a algo descansemos yo los puedo llevar con el herrero pero al mismo tiempo también no sé si quieren hacer algo más me parece que sería importante saber que sucede con esta reunión que están teniendo los comunales con la con las hermanas de armas porque va a ser importante de cara a la antes de marchar contra el gran invierno tenemos que saber que sucede ahí tal vez podríamos ir ahora a ver y me paro un poco pero no no miro la comida me siento y me mando comida a la boca no se preocupen en cuanto terminen y tengan novedades van a hacer el comunicado oficial y en un par de minutos vamos a tener un ejercicio aquí funcionan las cosas en Cedrus ¿no sería útil participar de esa reunión? o informarles al menos lo que aprendimos en nuestro breve recorrido ¿aprendemos algo nuevo que ya no sepan? no sabemos ¿por ejemplo? bueno las hermanas sin duda no se van a ir van a seguir ahí quieren decir algo tanto a la gente de Cedrus Ana o sin en cualquier momento había quedado una de las hermanas en escribirnos a este piedrular y nunca lo hizo por eso nunca tiene que confiar en la autoridad ¡ja! hombre ni por eso y por eso va a tomar trago largo yo quiero terminar de comer e ir a hablar con el enano el herrero de ladera les dice una de las mejores cosas que pueden hacer en este lugar además de comer muy muy bien es ir a ese sitio les marco una puerta súper pulcra súper súper pulcra bañarse pasearse bañarse de ropa que sea que sea necesario para me parece bien no estaría mal venimos a un viaje bastante largo mientras esperamos a Crane podemos hacer esto si comemos algo y eventualmente guard bañarse sea y utilizo mi armadura mágica y cuando vuelvo se ve todo como la ropa de cuero que usan en el lugar perfecto muy bien yo creo que Doric va a comer y va a bañarse pero como no tiene otra prenda le va a preguntar a Gar si tiene algún truco como para limpiarle un poco la ropa que vas a usar y a ver creo que no pero con prestidigitación si prestidigitación si prestidigitación al toque limpiar ropa pero gracias Gar prohibido no soñar prohibido no tocar nada todo eso perfecto Ani se va a dar un baño y se va a sentir todavía más fuera de lugar se va a quedar así como un baño de tierra si y Kalen también va va a lavarse lo que necesita lavarse enjuaga todo lo que tiene que enjuagar pero pero está está bastante preocupado como para concentrarse en hacer un descanso relajadísimo puedo gastar un punto de chi si querés en sacar el agua de tu ropa si la querés lavar no de hecho salgo salgo con la ropa la bujé toda la papel enjuagué y la la estrujé todo lo que pude y salgo con la ropa humedad todo lo ven tranquilo con eso querés que la seque no no te preocupes excelente servicio me hace acordar a la humedad donde conocí a Anchi y necesito un poquito y mientras ustedes están todo en ese en ese momento ahora si es posible el escuete de Gard es más pronunciado bien si no olvidate hasta el cinto glitter negro Gard tiene solo el chaleco es un chaleco de largo claro acá de hecho lo que la música que suena son un par que están tipo en un en un escenario ahí todo pero todo hecho caroso el escenario que se nota que se han peleado ahí arriba que se ha prendido fuego que han no sé que han tirado hechizos de todos los colores y todos los tamaños arriba de ese escenario y hay un par de locos tocando así pero re tranquilos y en el medio hay una bandeja llena de carne y de rato deja sonar algún instrumento y ese está comiendo no es que sean los músicos del sitio es que simplemente son unos locos que van ahí están comiendo y tocando que pregunta la caminata tranquila y todo esto califica como descanso corto por lo menos sí 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 descanso corto para todos eso es puro creen mientras esta gente se encuentra relajada comiendo bailándose haciendo vos saliste disparado de la puerta de este bar y las calles de Cedrus son un caos moviéndote entre las cabras entre los enanos en cabras que van de un lado para el otro saltando por unos cajones metiéndote por un callejón siguiendo la ruta más corta con más o menos lo que podés hacia hacia donde está el puerto luego de saltar y correr y mover durante varios minutos y estar constantemente tanteando que tenés el paquete contigo vas a ver lo que sería la puerta la entrada hacia este puerto el puerto es de entrada libre todo el mundo puede entrar y salir del puerto pero en la parte de la administración digamos donde donde vos tenés que ir a hablar y entregar este paquete está cerrado la puerta o sea me refiero no está todo abierto como el resto del puerto hay una puerta ya estaba por saltar trepar algo porque estaba por estresarme más de hecho hay dos personas esperando afuera como en fila justo cuando vos llegás se abre la puerta y la voz de una muchacha dice siguiente se abre la puerta porque hay una persona delante mío hay una persona delante tuyo es un enano que tiene también chaleco de cuero negro una bandana con muchas calaveritas y tiene una tablita debajo del brazo con varios papeles con una pinza y luego es que estás como ahí esperando se cuente en la cabeza consulta ¿llevan mucho tiempo ustedes esperando? no, no, no dos horas nomás ¿había mucha gente antes? no, no, no una persona nada y tengo que entregar una carta importantísima al regente de este lugar y a lo mejor pase yo que sé se pega ahí hay una muchacha atendiendo yo porque vengo a empadronar el barco nuevo pero se quedó como pensando en empadronar un barco eso no te preocupes entro y golpeo te llegan a agarrar más estacionado golpeo golpeas la puerta y te atiende abren enseguida y te ve una muchacha es una es una elfa muy alta y te mira hay un elfa yo ¿tenía un nombre? no, no tenía ningún no tenés un nombre como hago esta parte te mira y necesito perdón tardes perdón que me meta así medio de pepo y tal vez moleste en su forma de hacer acá este trabajo ¿qué necesita? tengo una carta muy importante que viene desde Joby mandada por uno de los principales líderes del puerto el señor Luco y acordate el apellido Adrián por favor Luco lo conozco sí, sí, sí Luco Valkyrie y tengo que entregar esta carta que al parecer es muy importante la muestro que tiene ni el sello que eso es lo perfecto apenas montas la carta ella te abre la puerta y te dice piso 3 oficina 2 hable con Bonram Bonram perfecto quiero llegar muy rápido así que algo que va a quedar feo pero voy a sacar la cimitarra voy a sacar el sable y le voy a dar una vuelta alrededor mío para que me active la danza de la hoja y poder agregar más movimiento tocar no, tocar no porque acá no existen los ascensores Adrián pensaba con sentido y empezar a subir corriendo las escaleras lo más rápido perfecto movimiento pero como si fueses Annie en este momento o sea tu memoria sigue pensando que está en el cuerpo de Annie y saltas súper rápido como que memoria muscular viste pero saltando de un lado hacia el otro en las escaleras y subís ultra ultra rápido de un lado al otro viene una viejita bajando ahí vos le cruzas por arriba la vieja se cae y vos seguís corriendo y llegás al toque enseguida a la oficina en la la oficina que vos tenés que entregar este este como es este paquete hay una hay un póster de una banda y la puerta está pintada de negro llego y estaría estaría buscando a tocar desde lo más lejos posible incluso en un momento habría pensado hasta en rebolear el arma para que llegue antes pero dije no y golpeo una golpeo dos tres cuento hasta dos golpeo la cuarta vez ¿ya escuchaste otro lado alguien dice golpeo de vuelta ¿y escuchás ruido como que alguien se estuviese levantando de la siesta y se le caen cosas sonidos a metal de todo un poco medio sonido a cabra va tremendo ya está cerramos cuando abre así ya entendiendo cómo funciona esto abre un poquito la puerta y pasa pie por debajo para que no me cierre la carta de costado inmediatamente trato de mandarme yo soy franquito así que te abre y te abre un enano una barba negra espesa que le llega hasta el ombligo y una camisa blanca solo ves que está desabotonada en la parte de arriba y abotonada en la parte de abajo vos no lográs ver su piel por la cantidad de barba pero ves las puntas del cuello de la camisa a los lados pantalones de cuero muy importante la camisa tiene como estas manguitas como de vampiro ¿viste? muy glam ¿volados? voladitos ahí va tiene muchos voladitos en tu apuro fue todo muy raro pero claro vos ves que el póster que hay en la puerta de la banda que son todos enanos y los ves todos vestidos con unos trajes y camisas así todas como igual que la que tiene puesta este loco es uno de los integrantes de este póster el que tenés ahí enfrente eso sí el póster es de hace 87 años o sea pasó ¿nombre de la banda? Ram Ram dale pasó tipo mucha agua debajo del puente sí sí su primer su primer disco era Stain malísimo malísimo ese sí fue malo dale y el segundo era vos vos horns el tercero compilado bien vos lo ves y claro este tipo y lo empezás a ver mejor la barba está teñida esto a mí no me jodas ojos delineados al menos tiene no sé y y la bandana está tapando lo que antes era una melena hasta las rodillas del enano que ahora no hay ni un pelo ahí tengo que entregar esta carta lo antes posible de parte de Luco y necesito que el contenido del sobre sea informado ante mí a ver entiende la mano agarra la carta se va hasta el escritorio la tira encima del escritorio el escritorio tiene papeles encima de todos lados que todo un poco hay una guitarra en un costado abre un cajón se sienta en una en una silla de cuero con rueditas es una silla del escritorio abre los cajones y empiezo a buscar algo te ofrezco la cimitarra y ves que agarra la guitarra estaba buscando el rompedor de sellos mágicos pero y ves que cae un rayo de la nada se arma una nube y cae un rayo encima del del sobrecito y rompe el sello ¿qué va a necesitar? ¿eh? nada 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 ok y bueno el tipo deja la guitarra en un costado ahí rebardero si y abre el sobre saca una una hoja mira hacia adentro de nuevo se pone a leer lee pacientemente hay posibilidad de que yo lea por encima de su hombro torciéndome ya que él es tan descuidado y yo vos estás al frente de su escritorio y él del otro lado ¿sí? así que vos no estás viendo el contenido de la carta él está leyéndola y te mira mientras tanto en el bar ustedes están no me mates ayer mientras tanto en el bar ustedes terminan de comer ya están limpios ya están listos para moverse sus compañeros enanos Galmar y compañía Tassil son esto de ellos se acercan a la barra hablan con el con el cantinero otro par de manos se acercan saludan a Galmar ven que algunos de ellos no entran en el enlace telepático sino que directamente hablan con sus manos en la barra es el Galmar de la fiesta siempre pero se ve que es un tipo muy muy conocido dan algunas algunos saludos a la gente por allí y terminan y terminan por retirarse y Galmar les dice bueno ahora sí ahora que comimos ahora que ya estamos llenos debemos proceder por lo que sea que vayamos a hacer así que ustedes digan ¿a dónde vamos? no deberíamos esperar a Crane Crane quería ir a la biblioteca así que esperemos un segundo por eso quieren que avancemos con el herrero si bueno le podemos dejar dicho que estamos en el herrero acá ¿no? sí 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 y y a alguien entra en el enlace telepático que es el cantinero que yo sé Galmar le explica la situación y le dice si viene de nuevo el tipo amarillo flaquito con cara de víbora vos decile que tus compañeros se fueron a ver al herrero que van conmigo que cualquier cosa los alcance ahí amarillo flaquito con cara de víbora qué hijo de puta esta discriminación hace los juantis no creo que sea intencionales yo creo que son literal describen lo que ven no claramente claramente Galmar es un tipo frugal maravilloso no yo lo tiro fue de nivel de nivel fue ay Dios eh nuevas alturas nuevas alturas nuevas alturas de los enanos a los gigantes de los gigantes no como Ani que es fungal claro como que les tira de acerca de esto y les dice bien entonces espero por ustedes bueno herrero de madera entonces y empiezan a caminar por esta ciudad mucha mucha arquitectura muy cuadrado todo muy arteco mucho metal pero al mismo tiempo y a pesar de que hay tantas cosas como muy rock muy metal que de repente ven algo súper gótico de la nada con muchas puntas y no sé y unas gárgolas enormes de piedra cosas así al mismo tiempo hay mucho color en la ciudad y y la caminata se presta para para disfrutarla Ani ¿cómo cómo te sienta este esta ciudad? no me cuento para nada es como falta bosque falta falta bolito falta algo que baja la temperatura pero de última estando con Gar que sé que me va a funcionar de intérprete no me afecta tanto ok ok Calen por su lado si Gar la ve como medio nerviosa le dice concentrate en las cabritas concentrate en las cabritas bien Ani se repite los choclos cada grano de choclos es un individuo cada grano de choclos es un individuo no se lo cuenta nadie ahí hay cabras las ves uff yo si le gustaría más seguirse con los enanos que están en el bosque ok pero es lo que hay voy haciendo minor illusion para que ese olorcito a pino no es necesario porque el olor a pino hay porque como toda la ciudad está rodeada de montañas y bosques la ciudad tiene un olor muy a montaña de hecho está bastante fresquito acá los enanos andan ahí todo descamisado pero la abrista de la montaña si tal cual los enanos andan todo descamisado porque nada no les importa nada Villa cabros paz agarra interesa porque hay revista ya cabros paz me mató me destruyó es tremendo por supuesto en la provincia de Córdoba muy fácil yo iba a decir bariloche pero bueno Karen perdón vos ya estabas más acostumbrado a Cedrus a la gente de acá al puerto es una ciudad muy grande pero al mismo tiempo rodeada de naturaleza el hecho de que las cabras andan también ayuda un montón y la gente es bastante amable uno diría que son rústicos o no sé no es la primera impresión uno diría que se iban a juntar a cagar los piñazos cuando cuando los ve a los componentes estos de Cedrus pero resulta que son súper súper simpáticos son gente si aguerrida así muy amables en general de hecho a los ojos de Kalen hay una como una cuota de autenticidad en cómo se manejan acá que es el opuesto por el cual escapó en cierto momento de hobby y por eso este es un lugar al que ha vuelto mucho en su vida digamos es como este nivel de forma de expresarse que tiene toda la gente de acá y lo caótico que es a la vez como que es un contraste que le resultó refrescante cuando lo conoció en contraste con hobby una ciudad la ciudad donde se crió donde quiso entrar a la a la fuerza de las hermanas de guerra y salió espantado por tantas tantas cosas que vivió pero es un lugar donde se siente a gusto en muchos sentidos Kalen entonces le ayuda a ir calmándose a poquito bien hobby es una ciudad que al contrario de esta la gente está muy pendiente de otras cosas que acá no están presentes acá la libertad es lo primero sin duda y les da lo mismo quien o que seas o que es lo que estés haciendo mientras no estés rompiendo el orden público ni ni lastimando a alguien lo relativo que es la cuestión del orden público efectivamente pero igual son muy atentos sí sí súper y de hecho a pesar de no tener como les dije antes una especie de policía sí tienen gente que está ayudando a la comunidad todo el tiempo pero que pueden estar o combatiendo un ataque de de gárgolas que bajaron de las montañas más ruinas que hay por allá combatiendo en los muros o pueden estar preparando guisos y repartir a los que los marineros que llegan al puerto o sea relajo pero con orden sí sí son pero están bastante bien y van caminando directamente hacia hacia donde sería este el lugar para encontrar al herrero de la madre mientras Calmar les va contando acerca de la larga traición de la madera en Esedrus va a encontrarse con la madera más pura de los árboles que le permiten a los enanos tomar su madera como el otoño les regala las ramas que se caen de los árboles ellos utilizan para construir objetos mágicos y las estructuras más fantásticas y que ahí lo lo codeo a Oric y le digo presta atención estas son las que normalmente llevo ah Oric iba completamente inotra con la panza llena fumando la pipa estaba mirando como estaban todas las cositas moviéndose para todos lados prestando la atención en la esquina a dos enanos que se estaban cagando de risa pero cagando a piñas también sí en las maderas vos querés instalar unas ligas del metal acá ahí como todos no vale la atención las ligas del metal y las maderas de cedrus tienen un vínculo mucho más profundo del que podría parecer me creo cabrá preguntarse qué relación tiene cabrá preguntarse y mientras van llegando a este edificio que es el taller es un edificio muy amplio adelante una entrada con un arco y rejas negras pero en el medio de cada una de estas rejas vidrios de colores que forman un puño cerrado rojo y atrás un sol que marca en el taller del herrero de la madera vamos a ver qué es lo que hay adentro vamos a ver qué es lo que está pasando también con Crane eso luego de esta pequeña pausa así que vamos a tomarnos un par de minutitos y ya volvemos con más cenizas sobre hielo nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya estamos de vuelta todos luego de esta pequeña pausa para seguir con nuestra aventura. Lo último que supimos de Crane es que estaba frente a un enano que había abierto este sobre con un pequeño rayo rompiendo el sello mágico de la carta y leyendo el contenido de otro lado de su editor. ¿Cuál sería la relación con Luco? No soy nada sanguíneo, pero Luco me adoptó como un hijo. Bueno, eso para las madres no se representa nada, pero para la gente con un poco menos de armadura, sé que es importante. Y para mí también. Así que soy hijo. Luco. Mete la mano en el pausa, mete la mano en el pausa. Agarran su mano, toca una cuerda y toca una cuerda y los prende fuego. O sea, o sea, ese depósito tiene muchísimos años cerrados. Y era sin duda de alguna familia noble, así que dentro podemos esperar que tenga los muebles caros o las querías antiguas que puedan poner algo, o algo que Luco querría, o algo que Luco pueda vender y pueda llevar y a vender. Pero, vaya a traer el bloqueo. Pero, de momento, llave del depósito. Crane. Crane. Crane va a tener que firmarme, saca unos papeles de un cajón. Crane, posteriormente, del tornador. Crane. Crane va a tener que firmarme acá y el depósito... Es suyo. Ah, es el uco, pero es un bastante legal, seguro. Voy a sacar mi propio pozo para escribir, no quiero tocar esa asquerosidad. Ok. Y voy a hacer una firma, la cual... Estoy muy apurado, pero la firma igual tarda sus 10 segundos. Menos mal que estabas apurado. Tiene que ser así. Es una firma, me imagino, con muchas curvas, muy sorprendente, ¿no? Sí, demasiado. De a poquito siempre le va agregando un detalle. Y después tiene que ir a cambiarlo al registro de firmas por las dudas. Que a nadie le interesa, pero él tiene esa dogma encima. Se pasa de víbora. No. Exacto. Y va a agarrar la llave y va a preguntar, ¿dónde está el depósito? De los primeros. A ver. Te pide de nuevo la llavecita. Mira lo que venía dentro del sobre. Más o menos empezás como a atar caboses. Claro. Luco obtuvo esto. Esta carta. Es una carta de poder, básicamente. Sí. Es la propiedad de un depósito. Un depósito que, en algún momento, fue de una familia noble. Alguien con mucha plata. Vos pensás, ok, puede ser que dentro tenga o mercadería, o podría tener cualquier cosa que Luco pueda vender, o transportar, o lo que sea. O algo más. No sabés qué es lo que hay. Y Luco te lo dio porque seguro que si él lo compró una subasta, o en algún remate, o en algún lado medio por segunda, digamos, ¿Sabés qué lo iban a querer? O perseguir, o ver que tenía el depósito, o primerearlo, cualquier cosa. Igual nos persiguieron, nos trataron de primerear, robar todo. Sí. Todos. Efectivamente. Pero bueno, dejándola... Sabiendo que, bueno, que esto es básicamente la propiedad de ese depósito, y de que había gente que sí quería ese depósito, porque seguramente sí supieron lo que tenía dentro. Vas a tener que... Bueno, me voy a soltar de cargo esto. Él va a agarrar, va a mirar el patrón que tiene... Estas llaves, es como una llave normal, sino que es un disco de metal que tiene un patrón con círculos y cuadraditos muy particulares, que va a agarrar, se va a fijar en una lista de un papel muy, muy viejo. Va a comparar el patrón con otros que tiene. Te va a decir... Es el 26. 26. Cris, es el copy protection de un juego de los 90 esto. Básicamente, sí. Con la fotocopia... Fotocopia... Con el antifotocopia. Documento antifotocopia. Igual fotocopiado. Bueno. Y te va a dar, entonces... Te va a dar esta hoja, un pedazo de esta hoja. Depósito 26. ¿Lo voy a agarrar? Cuidado. Deber coincidir el patrón con el que hay en la puerta, porque si lo pones, si no coincide... Vas a quemar. Voy a agarrar la llave... Futeando en mi cabeza a Luco, y espero que le estén ardiendo las orejas, o hasta saliendo fuego de las mismas, porque no estoy cómodo con que me den este tipo de cosas. Porque tampoco sé si tengo que ir a abrirlo corriendo, esperar a hablar con él, o qué. Y además yo no tengo recado, como conjuro, ni nada por el estilo. Así que... Así, apurado, como estoy, voy a ir al bar. Donde estaban los chicos. Ok. A ver si alguno me ayuda con ese problema de comunicación. Perfecto. Vos te quedás, entonces, con esta llave. ¿Ya has visto otros depósitos? No con tantos patrones como este. Según entendés, cuantos más patrones tenga la llave, más seguro es. Vos generalmente alquilás un depósito en el puerto cuando cargan maderas, que a veces demoran dos o tres días en traerlas, unas dos o tres días en otras, quedan dos o tres semanas a veces en cedrus. Y mientras, bueno, van almacenando en un depósito chiquito, compartido incluso muchas veces. Tiene un patroncito solo, una cruz o un círculo, que sea que ustedes completan. Y se abre y listo. Pero con la cantidad de patrones y círculos y líneas que tiene esta llave que habías visto, en tu vida, lo que te hace pensar que es un depósito que está muy bien asegurado, no solo a nivel mecánico, sino a nivel mágico. Y si lo que te dijo es cierto, es un depósito que no abren hace por lo menos 80 o 90 años, y bueno, vaya uno a saber lo que hay por ahí. Sin dudas para algunas personas era importante. gata que intentaron quitarte el paquete. Y lo cual también me da una desconfianza el hecho de estar solo con esta llave en este momento. Así que voy a ir a buscar ser muchos porque solito no puedo. Así que voy por mis amiguitos que me hagan de guardaespaldas. Vas a llegar. Oryk da miedo. Y es enorme, así que voy a confiar en ese guardaespaldas de 2 metros más 50 centímetros de leja. ¿Alguna vez vieron a un conejo vos, César? Eso da miedo. Uy. Se le ven todos los dientes. Ahora lo tengo que buscar. Llegás al bar, enseguida el engano asador te dice que se fueron hace un rato, que se fueron a lo del herrero, te indica el camino, te dice por un par de cuadras, vos movete por acá, anda por acá, por allá. Si llegás hasta acá, te pasaste. Y le pido a vivir del enano. Dentro de todo, yo conozco Cedrus. Sí, sí. Y tengo como esas cosas de que es raro que me pierda. Se llama Dote. Entonces, no le dejo ni terminar la frase y arranco a correr antes de que me diga algo y los voy a estar medianamente puteando porque para mí tendrían que haber estado en la biblioteca y están todos con el otro. Así que, eso. Vas a llegar enseguida porque vas a correr por entre las calles y tan rápido como te moviste para llegar al puerto vas a llegar a la casa. Los vas a encontrar afuera. vas a ver que habían estado golpeando y están todos esperando como muy tranquilos y los ves todos súper limpios y pulcros y peinaditos y Orick tiene como el pelo de los costaditos fluffy porque se le secó súper rápido. Esa es la magia guardiana. Entonces le quedó como como peinuchito. Aparte huele a lavanda re bien todo. Sí, sí. Como nunca. Gar todo de cuero. Claro, gar todo de cuero brillantina. Parece que viene de la breche pero fuerte. Calen todavía está un poco mojado. Ani, Ani destrozado, agotado. Que amigo, creo que inseguramos comida y saca un chaleco como un paquete y todo así. Toma. La miro. ¿Qué hicieron? ¿Hablaron con el herrero? ¿Fueron a la biblioteca? ¿Fueron a la biblioteca? No, vamos a hablar con el herrero. Estamos a hablar con el herrero porque creo que consiguieron lo que tenía que decirles las hermanas. Wow, wow, wow. Calmes. Sí, señor, amigo. ¿Qué necesitas? ¿Te llevo? Te puedo llevar si querés que te lleve. Comés mientras yo te llevo. ¿Qué? No sé, capaz que estás cansado y por eso estás tan agitado. ¿No? Sosera. ¿Por qué? Sosera. Perdón. ¿Alguno tiene una forma de comunicarse inmediatamente con alguien que esté en hobby? Sí, la piedra lar. Oh. Viejo. Sí. ¿Tenés el número de luco? No, pero ¿tenés algún conocido de mi familia que tenga el número de luco? Ah, el hobby es grande y mi familia es grande. Podemos conseguirlo. ¿Cómo? ¿Dónde podemos encontrarlo? Al grupo de la familia. ¿Alguien tiene el número de luco que hace flete? ¿Alguien tiene el número de luco que hace flete? Todos sus amigos y parientes y son 70.000 y no todos son conejos y es como un chiste recorriente que siempre conoce a alguien y siempre hay alguien de su familia o de sus amigos. Me encanta. Bueno, bien, conejos mal, Voy a pedir, por favor, eso de que busque una forma de comunicarme con luco. Es increíble, ninguno tiene recado en este grupo y el mago soy yo del que carajo estamos hablando. Por favor, Ori, necesito ya hablar con luco. ¿Les mandaron mensaje a vos? No, 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 no sé hacer eso. Bueno, luco, ¿dónde lo podemos encontrar? En el puerto. Puerto, preguntar por tu. Luco tiene su barco en el puerto, tiene su depósito en el puerto, Luco es mercader, pero también tiene su casa. Pero del puerto externo. Ok. No del puerto que da hacia los ríos, sino del puerto que da hacia el mar. Hacia el mar, ok. Lo que vos estás diciendo, Ori, está escribiéndolo. Está escribiéndolo, perfecto. Enviar. Escribiendo. Estallándolo. No, no, tipo, el marco de las runitas y listo. Tiene un stylus. Y aparecen tres piedritas, ¿viste? Y alguien está escribiendo, y de repente hay varios escribiendo. Son todos stickers de conejo y nadie dice nada. a ver si. ¡Ey! Me mandaron un correjo. Una tía manda un audio que son diez segundos de silencio. Sí. No, lo ignoramos, seguimos creleando. Y después un quiz que los dios se los bendigan. Buenos días con brillitos. Estoneando en la Sendin Stone. No empiecen los chistes de julio. Uy. Te muestro la pantalla del piedrular. Ya están buscándolo. Audio de nueve minutos del viejo golpeando un fierro que lo pegaba en el bolsillo, ¿viste? Porque se sentó arriba en el teléfono. Sí, sí. No debe ser útil. Ahora, en cuanto me digan, te avís. Nueve minutos del audio, ¿viste? De la herrería. Ese audio lo remixé y hace un hit que ni ni esta. Pero que ni gracia tiene. No hay. ¿Y qué pasó con tus cosas? Música industrial. Sí. ¿Cuánto sector de terror? Necesito hablar con Luco. Ok, bueno. En cuanto me responden. ¿Es terrorero algo? No, respondió a la puerta. ¿Alguien? ¿Y no pensaron en tirar abajo de la pared? ¿La puerta? Por la pared. No creo que sea muy alto. Voy a mirar al enano que se supone que es el que los guió hasta acá y que también debería estar un poco apurado en mi cabeza, en la cabeza de Crane que está explotando. A ver, Calen, Crane y Oric están ahí en circulito modo piedrular viendo stickers de conejos y tratando de encontrar la manera de contactarse con Luco y viendo como Crane está en un ataque de pánico ahí de necesito volar con Luco y usted está como mira que buen sticker y no es mágico Totalmente, no solo es verídico sino que además es cierto Así que Gard y Annie les voy a pedir a ambos una tirada de percepción Para elegir el mejor sticker Para elegir el mejor sticker Eso es un 1 Hablamos bien Sonido Qué momento ¿No era que lo había agatado el 1? Annie Perdón Está mirando las cabras La verdad porque el Suncho está y dice Ay no, es un 8 No es Annie está mirando las cabras Annie está tipo tratando de dilucidar los velos que hay entre las interacciones sociales de todo lo que está pasando esta gente que conoce desde 2 días estuvo en el cuerpo de Crane se está recuperando es como mucho color mucho ruido mucho enano cagándose a palos y abrazándose entonces es como un montón Mucho enano cagando me asusté cagándose a palos o sea qué momento viendo que este muchacho no contesta esta gente está en otra Annie está ahí acariciando una cabra que hay estacionada que al lado hay lugar de preparación lubricentro de cabra cabricentro cabricentro por supuesto vos te pones a revisar un poco te pones como a mirar nada simplemente y notas que hay varias cartas metidas además a través del vidrio se logra ver que hay como muchos papeles tirados por debajo como si eran no sé muchas semanas que nadie yo los miro a los demás y les digo miren eso hay mucha correspondencia acumulada esto no me pinta bien por qué hace mucho tiempo que alguien no abre esta puerta galmar es común que se vaya al herrero de madera o sin su casa no vive acá así que hace mucho que no lo ven y yo hace por lo menos dos semanas pero dos semanas pero su monto y perdón tiró abajo la puerta bueno sí ¿quieren que probar si está abierta primero? sí mejor voy a probar si está abierta qué brillante idea brillante idea vieron vieron tienen que prestar atención y eso qué sería humanos para mí es girar usar la mano y hacer nada más tampoco es que necesiten un poco grado mi perro lo puede hacer confío confío en las capacidades de Ori confiamos en las capacidades de Ori para abrir una puerta por lo menos por lo menos de tantear la puerta ya identificar la puerta tantear la puerta una actividad de inteligencia para saber cuál es el picaporte para saber que está hinchada una de destreza claro o soy capaz de ver los umbrales y definir bien lo que es ¿no tendría alguna protección mágica? díganme antes de que abra esto porque estoy a punto de abrirlo lo tanteás y escuchás un clic y se abre ok por si las dudas tengo el dote de alerta así que nada me puede sorprender perfecto abrís la puerta calmar te apoya termina de abrirla y empieza a gritar Eldur 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 Entro corriendo te encontrás adentro de un living cocina todo junto enorme esta puerta de entrada da a al estar digamos una cocina comedor enorme con cichones con una barra en el medio con una isla cocina con parrillas cocina leña todo pero enorme una casa muy muy linda que tiene una escalerita que lleva hacia lo que sea una habitación que queda y una escalera de piedra que lleva hacia abajo cuando cuando ustedes se asoman no se logra ver nada pero cuando Talen entra y abre toda la puerta y todo se ilumina ven claramente un agujero en el medio del piso y en el techo también no 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 entran que 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 pasó acá entro con la espada en manos de la casa en esta ciudad no 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 es normal está todo roto ven como tablas cuál es la lo que hace nuestro acompañante vamos a decir eh Calmar enseguida se empieza a mover y ven que se va hacia el agujero y mira hacia abajo mira hacia arriba y sus otras este dos acompañantes Solniss y Tassil se se arman ambas Tassil con su Warhammer y Solniss con sus dos martillos y directamente Tassil se manda por la escalerita que baja la escalera de piedra empieza a bajar Solniss ven que se tira un martillo una especie de soga o cadena mágica está enganchada a sus manos se ve de color amarillo como queda colgada como queda el martillo pegado en el piso de la habitación y ella cincha y se va hasta ahí muy rápido mira y dice está limpio acá y salta de nuevo hacia la como el principal de la casa corre hacia el agujero también a ver que mira Dalma ven que se miran ambos y los dos saltan dentro del agujero antes de nada le quiero preguntar Crane decime por favor vos que trabajaste mucho en reparar tu arco estos pisos todos rotos te parece que fueron rotos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo bueno yo estoy tratando de deducirlo pero no no logro verle el sentido a las roturas a ver si fue una cosa se partieron las madres tan chamuscadas o no 17 primero se rompieron de arriba hacia abajo y después se rompieron de abajo hacia arriba está clarísimo para vos has visto mil veces esto o sea como si yo hubiese tirado lo pongo en percepción marinero tirado un ancla que se clavara en una madera cuando baja cuando baja rompe y cuando la saco vuelve a romper efectivamente ok algo en truco volvió a salir exacto eso le voy a decir con mi voz no con la de Magnus al parecer algo entró y volvió a salir algo como que se llevó a la red de madera algo enorme una criatura eh miralo a ver tiene restos de como tiene restos de algo que sea orgánico como para decir si fue una criatura Chris mientras ellos hacen eso me voy a ir afuera y voy a agarrar las cartas a ver si vi las cartas que Thorpor le estaba mandando la regla de madera dale perfecto Crane vos te pones a revisar todo hace otra tirada más de percepción a ver que logras sacar de eso y ¿vas a una tirada de investigación? si por supuesto ustedes hagan las tiradas de nuevo yo les digo con percepción porque la investigación percepción lo que a ustedes les quede más común tiraron la percepción a ver si me ascierto un poco me he olvidado de mover estas si tengo más de percepción pero bueno si yo tiré percepción 17 Magnus sacó 22 en investigación y Sole 18 en percepción yo quería saber si puedo usar intentar como encontrar huellas marcas digo si hace tanto tiempo que no se habita este lugar capaz que se asentó polvo pero no en los lugares donde se puede haber removido y como una cuestión más así como rastrearía un animal perfecto adelante survival survival oric si hay cartas del viejo topor así que esto pasado por lo menos voy a ver una ley voy a abrirlas y voy a ver la fecha a ver si llevan más tiempo o sea que dos semanas la más vieja tendrá unas tres semanas o cuatro por lo menos o sea un mes bueno voy a volver veo que están todos haciendo cosas que les voy a decir con las cartas así en la mano hace un mes que no responde cartas no hace dos semanas si es ahí cedros y bien entonces perception 22 17 18 bien Annie y Garth se ponen en modos hiper investigadores ambos ves como Annie salta desde la barra hacia uno de los gigantes del techo y sube y está enganchada de la nada en el techo revisando qué es lo que puede ver y cuando metes la mano arriba y te fijas sí efectivamente hay algo que tiene mucho sentido y se corresponde con todo esto y es hay unos restos blancos como de hielo mágico que ha estado ahí durante semanas es ahora prácticamente imperceptible porque obviamente le dio el sol en su momento y esto se derritió pero quedan algunos cristales muy chiquitos de hielo mágico que sabés que dura muchísimo más que hielo común por eso obviamente ustedes hicieron el hechizo antes para congelar todo eso lo mismo entre Gard y Crane abajo empiezan a revisar y de nuevo ven como cristales de hielo ven que algo o fue por un hechizo entraron como para romper las tablas luego volvieron a salir ahí creo que Ori va a tener como una iluminación mental y se va a volver Crane que estaba investigando abajo arriba donde estaba Crane no están todos a nivel del piso menos los enanos que bajaron todos ah los enanos se lo bajaron ok y va a mirar a todos y va a decir tenemos que ir a la biblioteca entonces a corroborar a ver si está o no la información esperá esperá porque si si algo entró y evidentemente se llevó al herrero llegó hasta ahí abajo donde están los enanos porque llegó hasta ahí toda la rotura hay que ver por ahí y mientras digo esto estoy como revisando lo mismo que vengo revisando calen tiene como revisando también en huellas extrañas digamos extrañas que no sean del enano vos estás como revisando todo y vas como construyendo el relato de lo que pasó básicamente viendo como decís claro entraron con un hechizo fuerte que rompió desde el techo hasta el subsuelo entraron no sabes si una o dos personas estás como viendo a ver qué tal te asomas un poco por el agujero ves hacia arriba y decís confirmás fueron dos personas confirmás que dos personas bajaron decís que estuvieron abajo no sabes lo que hay abajo todavía porque no bajaste pero eventualmente volvieron a subir y nuevamente se utilizó como este halo de hielo que les abrió camino antes lo usaron para subir y así así fue como sucedió Ani ¿me vas a hacer alguna alguna tirada de investigación o similar como para ver y como la magia de este hielo es similar a la de Elsa Sila Sila no o sea ni siquiera tenés que hacer una tirada sabés que sí es Sila sí y alguien más si la hizo ella si ¿no averiguó algo más distinto que lo que abrieron ellos? básicamente entre todos construyen este relato ok de que eso fue lo que lo que pasó aún no vieron abajo no saben qué es lo que está pasando ¿está alejado de otras casas esto? no está al lado de otro comercio lo que pasa que no es una lo que hay a la residencial claro no es como más este esto fue la noche o algo así es difícil que alguien lo haya nadie se dio cuenta que era un ujero en el techo todos estos días y una cosa más antes antes de seguir bajando antes de mandarme a bajar a ver para abajo con los enanos estas dos criaturas que bajaron tendrían huellas humanas humanoides sí 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 por lo menos humanoides sí 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 listo me sumo a los enanos a ver qué suma vamos a ver qué onda todos abajo sí ok o sea me quedo arriba por si las dudas si van a bajar todos como montando guardia o lo que sea pero no ok Ori se queda allá abajo bien Ori que es el único que se queda al nivel del piso el resto va a estar viendo lo que sea la herrería del enano lo vean un poco por ahí no es un mapa de combate ni nada simplemente para ya nos avisa no ya lo estábamos mirando con mala cara sí sí ya estaban todos como simplemente para para ubicarlos hay una una escalera la escalera por la que ustedes bajaron y debajo está todo el cuadrado que ocupa la casa tiene una forja un horno enorme hay varias mesas bancos de trabajo unas máquinas de engranajes que mueven partes para compresores y se lo utiliza como maquinaria de trabajo justamente pequeña grúa para mover partes más pesadas y en algunos tanques barriles almacenamiento es un taller y en el medio ven que está el este el agujero el agujero unos restos del piso del techo todavía queda en la oscuridad esta no está no está iluminado no está tan iluminado que los restos de de algunos cristales aún de hielo blanco en el piso la forja está pintas está apagada todas las partes que de de trabajo se nota que hace mucho tiempo que no se tocan y y calen al ver esto también como que reconstruye un poco el el relato de qué fue lo que lo que pasó acá abajo entre todos se ponen a ver ven a los enanos también revisar las cosas y entre todos concuerdan con él con el cómo fue que que se lo llevaron básicamente sacan en claro que el agujero estaba acá abajo bajando cayeron un segundo el cielo lo capturaron seguramente con algún medio mágico sin moverse del sitio y obviamente lo tomaron por sorpresa un bicho vuelo con su remi con su rayonazo porque las huellas hay dos pares de huellas que no están cómo decirlo hay dos pares de huellas que no que tienen como este hielo alrededor y esto quiere decir que ellos se pararon y no se movieron del lugar hasta que salieron de nuevo ¿entendió? sí utilizar algún medio mágico para traerlo a ellos o para atarlo o lo que sea y cabe sospechar desde dónde lo agarraron y estoy queriendo reconstruir qué es lo último que hizo este enano antes de que lo atraparan porque me imagino que alguna reacción tuvo capaz que dejó algo suelto alguna indicación de lo que sea o qué es lo último con lo que estaba trabajando investigación percepción o de nuevo si querés hacer algo como de survival o rastrear todo ya tiré ya tiré percepción perfecto ah bien bien te pones a buscar empezás a caminar en la vuelta a ver todo y ves que en la en lo que sería la forja una de las si lo ven acá ahí ves que hay algo de material con lo que seguramente estaba trabajando es una te acercás y empezás a mirar una rama de madera muy dura tan dura como el acero está retorcida tiene una forma completamente natural nacida de algún árbol extraño que no sabrías reconocer y ves que la parte que está metida dentro de lo que antes estaba prendido fuego no está carbonizada ni mucho menos sino que está prácticamente transparente tiene la forma es como si fuese de resina digamos pero es transparente exactamente transparente y sus hojas también tienen algunas hojas aún que también están transparentes y ves que dentro corre desde las hojas y esta ramita corre un núcleo brillante que se pierde en el marrón y gris de la rama común en total tendrá un medio metro casi una altura hace una tirada arcana si querés lo señalo se lo muestro a la genchi ok annie gard crane ustedes que están ahí hagan también una tirada arcana si quieren o de historia lo que tengan más claramente tiene magia es magique annie en cuanto te lo muestra vos lo reconoces pensaste que bueno y también también gard ustedes lo conocen muy bien tiene esta manera de hacer esto tiene de su lado de la tierra pensaron que no era tan conocido de este tipo de cosas pero lo que estaba haciendo este tipo era forjar wooden staff estaba formando forjando un este el arma de un mago el arma de un hechicero un máculo y lo estaba forjando a través de la madera y le estaba dando forma con el calor le estaba dando forma con métodos mágicos seguramente con las herramientas mágicas pero este está como a medio terminar digamos está funcional sí pero está como a medio terminar medio raro eso ya quedó como transparente pero fuera de la curiosidad ven como fluye la magia a través del medio y es algo muy poderoso ¿no? seguramente sí yo le digo yo he visto yo he visto esto vamos a robar sí salió una herramienta muy importante para después rescatar el rifle de Checo y le digo y aquí una muchacha conocida por pegar palazos a cosas yo he visto esto en este pal el guerrero estaba fabricando un báculo para un mago no lo terminó pero creo que lo que no terminó es más bien la parte estética y en el peor de los casos alguna especie de medida de seguridad pero funciona esto creo sí ¿alguien quiere intentarlo? guard lo quiero intentar guard adelante lo agarro y lo apunto para donde no hay gente perfecto y te voy a pedir que tires un 100 no mientras pasa eso Chris estoy atento al piedrular a ver si me responde mi familia sobre el uco adelante es un uno no te puedo creer espero que no sea un uno malo en Catulbo es buenísimo sí sí pero en las tiradas así de las listas no siempre significa que sea malo el uno no no pero bueno no sé significa que se va a usar la primera idea que tuvo quien armó la lista estoy buscando porque arranca desde el 100 es tremendo no arranca al revés la última idea es la más perfeccionada de todas o la que tenés de sobra porque como bueno mirarse un costado dice un gato naranja si lo hubiera creado yo hubiera dicho es re difícil sacar uno así que vamos a poner algo re zarpado en el uno estadísticamente todos los números tienen la misma probabilidad yo lo sé decir eso yo lo sé pero en mi caso es más probable sacar malo así que está bastante bien un unicornio un unicornio controlado por el DM aparece en el espacio de 5 pies de donde estás vos y desaparece en un minuto me estás jodiendo intentás porque salió un uno es un unicornio y encima el coso no parece un cuerno no por dios si es como todo retorcido bueno es un cuerno ay dios bueno es un invocador de unicornios a partir de ahora es un invocador de unicornios olvídate añadilo a la lista de no no o sea me olvido de esta lista de white magic y lo que vamos a hacer es invoca un unicornio y ese unicornio hace algo puede ser un unicornio que tira fuego puede ser un unicornio que viene y te dice ahora podés levitar no sé lo que sea el unicornio aparece si puede ser un unicornio azul o ese se perdió no ese se perdió ay ay le va a dar algo cuando usted pensaba que Silvio Rodríguez no podía aparecer en un stream de rock Silvio Rodríguez apareció sin estimando ay qué hacen los enanos aparece Silvio Rodríguez por el borde de la cámara tipo el del Mortal Kombat que aparecía cuando pegabas el gancho y le decías y se iba listo Silvio Rodríguez acaba de aparecer aparece este unicornio justo al lado tuyo y te quedas mirando como qué onda me acerco al unicornio brillos arcoiris para todos lados y sale brillantina purpurina hacia todos lados los enanos se tapan los ojos básicamente les está derritiendo toda su rocosidad en este momento yo también tengo tengo animalitos y nada mucho mucho color de repente una luz impresionante empieza a emanar del unicornio y a Gar siento también que lo soplen y ambos están muy fotogénicos todo el pecho de Gar se ilumina también todo es como muy pride en este momento lo miro al unicornio y le digo te llamaré Bowie Bowie asiente relincha y abre la boca y sale un as de luces que baña a Gar y lo hace brillar muchísimo muchísimo más por supuesto luego de eso el unicornio se da media vuelta y desaparece en el aire me estaba preguntando como mierda lo iba a sacar por las escaleras ¿qué pasó ahí abajo? ¿sería una luz y brillos mariposas? hoy que la nada lo que ves es lo que genera unicornios eso es bueno supongo ¿no? unicornios yo qué sé pregunto pero sin la duda hoy que estaba con el piedrular ahí de la nada luces arcoíris una mariposa el hombro Annie ¿esto siempre pasa así? Esgard parece como que tiene una atracción cósmica con la brillantina que la trae yo no creo que esto fuera un generador de unicornios originalmente en manos de Gard es un generador de unicornios la Gardides de Gard Gardizo el a culo desperdigado se cortó y se escuchó culo yo lo escuché yo lo escuché todo también digo yo lo escuché bien pero bueno también va con Gard o sea sí sí Gard escucha lo que quiere es el unicornio no importa ese es el siguiente comentario o sea es algo que da para muchas rimas para un bardo entonces voy a mirar a los tres ciegos enanos que estaban de quedar destrozados visualmente y van a necesitar anteojos negros de por vida se taparon los ojos así y acá tienen brillantina arriba y abajo como cuando te pones en el coso de broncear con los letras tal cual así alguna noticia del noveno Galmar suena de nuevo en sus mentes por lo visto lo llevaron y que vamos a ponerlo en campaña encontrarlo pero llevan un mes de retraso che el eco de que ellos hablan y tiene eco entonces se va rebotando cuando llega Oric tarda 5 segundos viene con delay es como una conversación vamos a poner en marcha un plan pero se demoraron un mes por mucho que me gustaría que esto fuera un invocador de unicornios nada más no sabemos y tampoco sabemos cuántas cargas tiene vos tenés yo sé que los magos tienen formas de revisar esas cosas entonces por ojalá agarro los objetos mágicos y los pruebo como voy a acercarme con mucho miedo de convocar un unicornio gigante o algo por el estilo lo voy a agarrar y voy a tratar de visualizar su energía mágica y conectarlo perfecto ilusoriamente con él no es identify macho no por eso estaba chamullando no me 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 aún así Crane vos como que lo revisás mirás un poco acerca de esto y y ves que es un este si es un báculo está muy cargado de magia pero como no está terminado seguramente los efectos que tenga al hacer magia más allá de lo que es el portador cuando canalice van a ser aleatorios como guard directamente no pensó en nada en específico lo que hizo fue como el báculo lo que hizo fue canalizar su energía mágica en algo y lo primero que se le ocurrió fue un unicornio porque claro porque es guard pero capaz que vos podrías convocar algo y esto podría ser no sé si el hechizo que fueras a convocar fuera capaz que tirás mil anclas de metal sobre bien antes de que esto nos estrese a todos porque sería lo que saldría de mí se lo revés a dar y le explico básicamente convoca mucha magia pero está inconcluso lo que lleva un desorden en su equilibrio lo que conlleva que lo que salga cuando tires no lo podés controlar tal vez un poquito por lo menos va a tirar brillantino en tu caso perdón bueno pero si alguien si alguien puede crear estructura del caos que es un músico mira como te la echan mucha para quedarse con la varita igual se la estaba entregando equipo amigos del verano para Chris hay algo que podamos tirar como para ver si esta nieve mágica tiene de alguna manera restos de magia una cosa de hilo rojo que conecte y nos pueda guiar hacia donde no hacia donde generalmente lo que te suele dar la magia es hacia el quien pero no el donde y el quien es obviamente Elsa como les quiero es Sila acá tuvo un acompañante pero podría ser cualquiera de los otros que perpetuaron los ataques contra los contra los árboles de las otras ciudades si la agarro la reviento puede ser una buena hipótesis este bosque loco del que habíamos escuchado que hayan ido para ahí y es muy probable o sea al lado del bosque hacia donde está digamos el gran árbol si vos conectás dos madones y si seguramente estén tratando de bajar el gran árbol de alguna manera ya sea congelándolo sin dudas el gran árbol es muy fuerte porque si se llevaron al herrero de madera hay un bosque que se autoprotege creo que la idea nos va a apurar apurarnos creo que deberíamos apurarnos para ir a lo que nos contaron Galmar de las historias creo que podemos obviar la biblioteca dejar de perder tiempo sería algo que me haría bien ¿estás nervioso? ¿se respira la tensión? ¿qué pasa? no es así no te preocupes que no se pudo banear exacto ¿estás segura? vuelo pero no sabemos cómo detenerlo grita Abrek desde arriba Ani eh no 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 hacé una tirada de tenés insight tengo insight tengo un lindo insight bueno es una tirada de insight ¿qué dije? mientras no dependa de carisma estamos todo bárbaros bien vos Ani observa mucho Ani observa mucho tu observación te lleva a todo esto todos los datos que has ido recopilando de lo que te dijeron en el camino más lo que has ido viendo por acá algo te dice si todo se empieza a conectar y algo te dice que llevan el reno de madera dudas algo tiene que ver con el árbol el gran invierno necesita que el gran árbol o sea necesita expandir su territorio para poder expandir el territorio entonces necesita eliminar la primavera necesita eliminar la primavera y para eliminar esa primavera necesita eliminar el gran árbol así que de seguro su objetivo principal es ese es tirar eso listo una vez tira el gran árbol creo que tenemos toda la información que necesitamos además les cuento todo sobre la la good white web no tenemos tiempo pero todos los árboles están conectados a través de una red de hongos que existen en sus en sus raíces entonces eso es lo que puede eliminar el avance del gran invierno si el gran invierno elimina al árbol principal puede deshacer gran parte de esa conexión avanzar en territorio y y volver a establecerse creo que tenemos toda la información honestamente se está aguantando para no seguir hablando de micro risas tenemos que plantar hongos para derrotar al invierno exacto tenemos que tomar hongos esperar al invierno voy a agarrar a los que puedo arrastrar un poco yo ya he tomado hongos contigo Anip ¿estás segura que esta es la pero yo voy a decir vamos arriba y arreglamos bien arriba porque los gritos de Doric llegan como un retraso terminamos la conversión y Doric recién contesta así que voy a empujar a a Kalen que es el único que puedo empujar por cuestiones de tamaño hay que necesitar que lo suba no hay una escalera también la forma aburrida está silisol y sale mucho del agujero quiero ser divertido mira me empujan te voy a empujar y supongo que no sé cuando su video bajará una hora Chris mientras estaba pasando todo esto me respondió alguien de mi familia mientras mientras vos ves que ellos empiezan a mover y salir hacia arriba alguien te manda te pone si mando contacto a él me movió unas cosas de un porto al otro o un capo la verdad cobra barato y súper protegido todo le puso tela todo en la vuelta le mando un gracias Juaco hablamos cuando vuelva y y ves que que te lo mandó fletes copado acá está el número de Luco puedes hablar con él escucho eso y abandono a Kalen y corro más rápido solo dejándolo si Kalen cae bueno claro un cariño pero chau agarro el coso este miro a a Ori y ahora aprieta ahí diablo si apriete yo y te lo doy y ya está llamando Luco voy voy a revisar que abre esta llave hola Luco si si ah Crane voy a revisar que abre esta llave ah cuelgo he ido descubriste era todo lo que necesitabas si estoy muy nervioso como para estoy muy nervioso como para querés que le pregunte yo si hola Luco en realidad no le colocó tipo pretó otro botón random y quedó ahí el tipo como hola yo no estoy si bueno Crane está muy nervioso si si o sea te ubica en toque si el fin del mundo perdón acá tengo que tenerlo eh eh ¿quieres saber qué es lo que tiene la llave que abre la llave que hay ahí en ese es un depósito muy viejo conseguí varios de esos y este parece ser el más valioso de todos y básicamente se lo di a Crane como regalo de cumpleaños atrasado que me disculpe que no llegué antes pero bueno lo que hay ahí es suyo se lo puede llevar yo sé que le está viajando muchísimo a Cedrus que lo venda que se haga unos pesos me ahorra comprar un regalo directamente y es fácil y es fácil de abrir y encontrar y él tiene la llave lo que hay ahí adentro está de suyo Crane ya estaba yendo a este lugar porque él piensa que todo es peligroso y como habló de antaño en su consideración tiene posibilidad de que tenga que ver y conecte con la vuelta del gran invierno y con todos los problemas con esto por más que no tenga nada que ver él está ya a 12.000 de carga te hizo su propia película ya escribió tres libros casi de películas y hay dos romances que no tienen nada que ver con nada porque son de cucarachas y cosas raras entonces no está escuchando nada de esto estamos de acuerdo que es uno de esos programas en donde compran depósitos cerrados por supuesto pero por supuesto es lo mismo si Crane va a ir al depósito tenemos tiempo de ir a la biblioteca si ¿dónde está la biblioteca? o a los nómades y creo que ahí podemos encontrar y después nos vamos al árbol a comer de nuevo te separaste el grupo podemos ir a hablar con los nómades creo que va a servir eso también bueno de hecho esperen 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 pedimos a Bachi ¿qué pasó? se tildó no otro sticker otro sticker como quieran ustedes un momento pará Bachi estás ahí ahí volvió ahí volvió a ver si había dicho que igual va a salir corriendo y va a volver porque se va a dar cuenta que la está cagando de vuelta por su estrés va a volver va a volver voy a tirar un Cure Wounds o algo porque Ani se está estresando del estrés que le genera el resto vamos a echar a Aniki los voy a abrazar a todos compad relájense un poco ¿estás quieto? dale un pesito sirve una trompada también sirve Ani de la nada está como todo re tranquilo es como mucho estrés y Ani de la nada tira esporas ¿esto es normal? es verdad esporas en el aire y de repente tranquilidad se desgració se desgració se armaron con esporas en el aire ¿qué estaba pasando? ¿ahora de algo? era que te tenías que calmar ¿suena a bombarle? sí, sí completamente ah, estos son los hongos que vos decías tengo que ir a abrir un depósito un momento ¿me quieren acompañar? sí no ¿no? pero si no ya sé Ani de la madre Cure no queremos ¿no? pero tú lo necesitas Ori, ¿qué crees? Ori, ¿qué crees? van a abrir el depósito bien Karen y Ani van a ver a los nómades y yo voy a la biblioteca y nos encontramos todos en el restaurante donde nos encontramos antes porque querés comer de vuelta está perfecto tenemos un plan ¿alguno sabe cuánto estamos de Cedrus caminando en carreta en Cedrus perdón cerca del gran árbol el peor lindo ok nunca estuvo relajado en los últimos tiempos tenemos un plan todo va a estar bien si, si Galmar está con ustedes ahí y les va a decir every little thing ok, ok, ok ok entonces ustedes saben sus cosas los encontramos de nuevo todos en no se man no me dio en el bar y ahí decidimos cómo salir hacia allá también yo voy a ir a averiguar qué pasó con las hermanas y vuelvo al bar bar bien comparemos notas en el bar una vez terminamos todas las cosas ¿les parece en máximo dos horas? sí depende de cualquiera de sea la biblioteca excelente queda cerca está todo cerca así que estamos bien bien en dos horas entonces nos vemos en el mar ahí necesito el depósito Crane les pregunta ¿alguien necesita compañía extra? Tassil, Solnys Gar no ¿no va solo? ¿no va solo? ok listo entonces Tassil y Solnys las enanas se van con Galar perdón con Galmar y y a ustedes cada uno hacia sus rumbos ¿bien? ¿qué es lo que va a pasar? espera antes de que nos separemos quiero invocar a Anchi perfecto y lo invoco quiero ver en qué estado está y de alguna manera hay alguna forma de comunicación preguntarle si sabe algo sobre sobre qué pasó con como que son todas muchas cosas a la vez así que quería sumar una más con Gloster como ya que nos calmamos me acordé que estaba preocupado por Gloster bien y después le voy a indicar a Anchi que lo acompañe a Gar así no va solito te dice bueno convocás a Anchi parece por ahí él estaba carpincho hermoso carpincho hermoso lo convocás automáticamente en todos los cenarios van como que lindo lo acaricia y después sí y te dice que el alma de Gloster no pudo volver a su cuerpo y se quedó en el otro y que no puede quedarse en el cuerpo del otro porque el alma del otro cuerpo está muerto y se está marchitando así que están buscando una solución que va a ser tiene que ser rápido 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 pero que y te informa otra cosa con todos los eventos del túnel la gente de Tolaus toda la guardia de Tolaus se está preparando pero bien y que algunas hermanas están en Tolaus y que otras siguieron de largo hacia Cedrus siguieron hacia las montañas las hermanas que vimos acá son dejaron una comitiva en Tolaus que se están preparando y pertrechando porque escucharon todo lo que sucedió en los túneles y a la vez Gloster está en una situación de que su cuerpo actual está en decadencia porque no logra retener del todo el espíritu de Gloster entonces hay un peligro ahí de que perdamos no solo a la persona que ya perdió calen tranquilo y me empiezo a estresar otra vez por eso calen tranquilo estamos bien pero hay que ayudar a Gloster también y Gloster tiene que ir a Jove Víctor por poder ayudar y lo sabe capaz que los nómades lo pueden ayudar también no sé no sé hay un este obviamente Horik sabe qué es lo que tiene que hacer Gloster cuál es la mejor manera de de solucionar su situación pero al mismo tiempo sabe que es una situación compleja más allá de eso por lo que te contó Anchi hay mucho movimiento sobre todo en Tolaus llegaron muchas hermanas otras fueron hacia hacia Cedrus pero el movimiento no ha terminado qué es lo que está pasando qué es lo que vamos a hacer una especie de viaje rápido hacia todos los lugares que vamos a ir y cuando arranquemos la próxima semana jugar ya vamos a arrancar en el bar comparando notas entre todos sí porque es bastante información y así no no estamos tiempos separados buscando info viendo que había en un depósito viendo qué decía un libro o qué decían las hermanas que estaban reunidas con unos concejales así que los nómades no los minimices perdón y los nómades que es lo que nos dijeron entonces ponemos esos cuatro puntos de comparación en conjunto la próxima vez que nos juntemos en un depósito sucio bastión de la ciudad bastión de la ciudad vieja la hermana de la coneja no es tremendo gran canción de Jaime Ross políticamente ya incorrect si no incorrectísima esa canción bueno me perdí yo estoy en modo completamente ídolo los puntos ponemos todo en común creo que vas a decir bueno hasta acá exactamente hasta acá llegamos y la próxima vez que no seguían viste tres horas más no pasaba y la próxima vez que nos juntemos vamos a estar poniendo en común todo lo que nos pasó así que vamos a estar jugándolo por detrás así que bueno gente espero que lo hayan disfrutado ¿cómo la pasaron? uff que vorágine de cosas muchas cosas bien muy bueno muchas emociones sí invocó un unicornio invocaste un unicornio me encantó la canción de Annie con las esporas eso fue buenísimo la desesperación de Crane tremendo muy bueno sí nosotros comiendo tranca el otro estresadísimo pobrecito no muy bueno a todo esto yo tuve descanso corto yo vengo sí sí Adrián sí no 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 el enano telepata ¿te gustó? retiré sí no nada yo qué sé dije bueno imagino que en esta situación si alguien no puede hablar desarrollaría y ahora quedó ciego con el clíter los enanos que se taparon los ojos era demasiado pop eso para su existencia y aparte ya ven la oscuridad o sea no fue tremendo quedaron como lo que se llamaron que de Barbie digamos sí 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 completamente que eran quemados viste así irradiados por el clíter en un flash debo admitir que mi propio Warbenheimer me divertí sí sí me divertí Warbenheimer Warbenheimer brillante literal figurativamente oh my unicorn y la vida es me divertí mucho creando el enano que iba a recibirte Adrià dije si hay un enano estilo glam que lo puede volver loco sí lo verdadero es que yo estaba pensando bueno esa aventura azabache imposible sí sí el cine de soldán pero del veterano del veterano que no se resigna no no se niega a dejar que hace 100 años tocaba en una banda el pelo negro de un color negro que no existe en la naturaleza no era como bueno lo miento desde acá pero no puedo mentir yo tengo menos carisma que pero que una piedra estoy como Ani los senanos se llevan bien con las piedras encima bueno se viene el gran invierno y estamos muy cerca nos vino el invierno así que nos queda nada de nada well algo que quieras decir antes de irnos no la verdad que yo me me quedé me 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 gustó meterme en la cabeza de un Kalen que está con todas las cosas esas presentes de ay como está el oster y de los nómades que pasó de hecho Kalen está teniendo una preocupación muy grande por los nómades si al herrer de madera le hicieron esto le habrá pasado algo a los nómades y no se sabe no sé como que le agarró preocupación así medio paranoia y me encantaron todas las cosas que fueron pasando y de hecho me gustó mucho todo lo que fue jugando el grupo como que me encanta como va ya conociéndose como es cada personaje cada vez más y es como ah está buenísimo es súper súper lindo Bachi algo la verdad que fue súper divertido pero bueno lo último del unicornio de Gar y la explosión de esporas de por favor se me relajan todos los padres de Ani fue espectacular bien estuvo re lindo eso si si Adrián fuiste una bolsa de nervios hermoso yo no yo no fue más grain pero si hay que ya de por si es difícil ser legal bueno ya es difícil ser legal este es legal no me traer el dato es eso y más y más con esta parte y más cuando me matés dentro de un sistema burocrático donde es el momento de patearle la puerta a la cabeza arrancar tres ay que lindo desafío soles a mi me encantó el aspecto corrido pero sobre todo me encantó que ya estamos cada vez más cerca de finalmente ver el gran árbol que es como el objetivo de la vida en este momento claro y de haber encontrado esa conexión como haber empezado a ver fue como un gran momento y me encantó lo de las esporas también quisiera poder hacerlo en la vida real en vez de llorar acaso no todos somos todos y Magnus soy bueno Garda está pensando en las hermosas canciones épicas que se pueden escribir de todo esto me encantó la ciudad la anarquía funcional de la ciudad enana y debo confesar que amo cuando alguien lleva aparte a alguien y le dice esto siempre es así después de que Garda hace algo las respuestas deberían saber que sí detalle de lujo las cabras que son las motos de estos enanos y que se agarran detalle de lujo además la imagen la imagen estaba muy clara hermoso hermoso ay un despelote a mí me gusta todo las interacciones que tienen para mí son un despelote siempre además yo tengo me planteo un par de puntos que deberían de pasar en la partida y el resto lo construyen ustedes en seguida son unos campos de la vida total y siempre construyen partidas increíbles y para mí soy el espectador que más disfruta de esta partida es la filosofía del máster que te da tres piolines y mira cómo te enredás sí 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 porque además divertidísimo yo no había planeado algunas cosas de acá que nada que ver o con lo que yo había pensado o con lo que yo había dicho che qué onda esto de hecho me había olvidado de lo del paquete de lo de la carta y fue como cuando lo dijeron fue como cierto lo de la carta traigamos eso de nuevo porque la verdad es que pensé que iban a llegar con mucho más tiempo mucho más tranqui con este con che vamos a ver el depósito qué es lo que tenía toda la carta me acordaba la sesión pasada pero esta creo que venía tan así con todo que nada más me importaba llegar a ver al enano al enano de herrero patearle la cabeza decirme qué está pasando e irme Dios pero bueno me alegra un montón de que les haya gustado yo lo disfruté como siempre un montón si a ustedes les gustó los que están viendo esto ya saben déjenos un comentario cuál fue su parte favorita qué cosas les gustaría ver like y suscribirte muy buenos muy buenos los comentarios del video anterior adivinando qué va a salir del próximo porojo de la bolsa de Ani ahora tienen que adivinar qué va a salir del báculo yo quiero hacer un pedido oficial formal con el señor de pelo sabache de que tiene que haber un porcentaje de las tiradas que sea el unicornio de combate es un rinoceronte unicornio de combate es el rinoceronte y el unicornio de mar es el como es el narwal el narwal ahí va el narwal sí no le pides señor de M todo es muy tremendo quiero que lo sepan bueno adivinen qué efectos random o denos ideas para efectos random que puedan tirar los unicornios cuando guard los convoque obviamente la varita se la recontra eso ya lo damos pero porcentadísimo es una herramienta importante lo es ahora lo tenés listo así que bueno bueno gente será hasta la próxima entonces espectadores nos vemos dentro de dos semanas con ustedes con esta gente nos vemos chau 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 chau